Y a mí me pasaba, que haz de cuenta que yo no iba a la escuela porque se me inflamaban las bubis Me nalguearon Y yo con cabello casquete corto Me patearon, me tiraron y me decían es que tú pareces ninja y me pateaban Fueron 10 y yo los tengo mirad aquí en la cabeza Y eso es culpa Fue una fiesta de embarazo a una chava Hay un hombre que se pone tacones y quiere Sí, sí, ya Sí, o sea que tiene un baño porque aparte de ser un antro Mujeres heterosexuales en un antro gay Diciéndome que qué hacía yo ahí si yo no era otro Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor Les presentaré a un invitado especial que compartirá con nosotros sus historias, sus experiencias Y sus anécdotas relacionadas, o no, con la medicina Para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida El día de hoy les quiero presentar a un gran amigo oriundo de Puebla y muy conocido en las redes sociales Sobre todo en TikTok, él es Luis Munguía o mejor conocida como Minerva Mansur Un fuerte aplauso por favor Amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación No, encantado, encantado contigo, gracias a ti Y emocionado porque tú eres para mí un referente en esto, te admiro Te admiro y te quiero mucho Bueno, muchísimas gracias, de verdad, soy muy malo para responder el cariño de las personas Porque luego me dicen, por ejemplo, cuando hicimos este set, el arquitecto me lo mostró y estaba padre Y dije, ah, está bonito Y es como que esperaba que, ah, guau, y yo, está bien Pero yo sí lo he notado contigo, yo siempre uso contigo el, ay, te quiero, ay, y tú así como Sí, pero soy así Interte el piker, ¿no? Pero ya descubrí que así eres Sí, soy así, o sea, sí, no soy como tan expresivo a veces Pero esa es como mi forma de ser, aunque ustedes me vean por acá Pero soy como, sí, y es un tema que he tratado en psicología Pero bueno, para las personas que no lo conocen, me gustaría que nos hablaras un poco de ti Tu nombre completo, de dónde eres, a qué te dedicas, estás casado, con quién vives, con quién no vives Yo en consulta Yo en consulta, doctor ¿Por qué es diagnóstico? Bueno, yo soy José Luis Munguia Cortés Tengo 24 años, aunque aparente más Siempre me han dicho, aparentas muchos más Me vale, dejen de decírmelo en la calle No pinen sobre los cuerpos ajenas Exacto, por favor, si yo no te pedí opinión sobre mi cara, deja de dármela Mucho menos sobre mi cuerpo Yo también, o sea, yo creía que era como de mi edad, que tenía 30, 32 y no No, pero tu padre, tú me lo dijiste Ah, sí Ay, qué padre, hubo una, alguna ocasión que me dijo Hermana, la vida te ha tratado feo, así Con otra palabra, no sé si se pueden decir groserías o no, pero No, sí, sí se puede Me dijo, tienes muy jodidita la cara Así me lo dijo, tal cual Y yo, me di la media vuelta y me fui O sea, en tu vida me vuelves a ver Tengo 24 años, estudié comunicación Luego hice un diplomado sobre periodismo rosa Todo apuntaba a que iba a ser periodista de la nota roja Porque tenía, tenía con qué Pero la verdad es que el tema de la salud mental No me daba para dedicarme a nota roja Entonces dije, ay, pues qué, pues qué, pues cultural Algo rosa, algo que tenga yo que hablar de famosos Algo que me guste Y ya después hice la maestría en dirección de proyectos Entonces, bueno, eso es básicamente lo que hago Soy actor empírico Pero también por talleres Entonces, te digo, profesionalmente, pues soy periodista Por taller y por empirismo Pues actor La vida me ha llevado al drama Siempre he sido muy histriónico Y este, pues soy Hijo de familia Naciste aquí en Puebla Nacido en Puebla Vives aquí en Puebla Vivo en Puebla ¿Con quién vives? Vivo con papá, mamá y mi hermano Una cosa difícil porque ya vivía solo Pero me fui a Estados Unidos Regreso, regreso sin trabajo ¿A dónde tengo que recurrir? Pues a las brazos de papás Entonces Estoy chiquito Estoy chiquito Yo vivía hasta los 28 con los papás ¿A poco? Sí No, yo a los 21, 22 Dije hasta aquí Pero pues no es lo mismo teniendo un trabajo sólido Que Pucinaba Pero claro, tú te mantenías solito Yo, o sea, yo vivía a los 28 Pero desde los 22 Me salí de mi casa para irme al internado Les puse el servicio Es que eso también Vivías como independiente Ah, pero mis papás me pagaban Aunque dependían Y yo creo que así está Está bien Pero si de pronto la convivencia familiar ¿Sabes qué pasa? Que con la pandemia Yo descubrí con quién vivía Descubrí quiénes eran mis familiares Y está O sea Vamos a hablar sobre eso No te estoy diciendo que me caigan mal Te estoy diciendo que es Te caen Complicado Que a ratos Si decía yo Sáquenlos O sáquenme a mí ¿No? Ya mamás Pero esa es mi casa Pero yo no puedo correr a mi mamá de su propia casa Entonces Pues ese soy yo Soy Un chavo Que ama a su madre Soy simbiótico con ella Con mi papá Este Tengo una relación de mucho aprendizaje Lo adoro Y mi hermano Que fue Este pastelazo Esa es la realidad Es mucho más chiquito De ocho años más chico que yo Imagínate que criaron No tenían tiktok tus papás Para estar viendo No cállate Que mi mamá ¿Sabes cómo se dio cuenta mi mamá? Que estaba embarazada Porque había un comercial De las toallas Ajá Y dijo Hace mucho que yo no ocupo toallas Ya ventilando la vida de mamá No me importa Así fue Y estábamos en el cuarto Y dijo Oye hace mucho que yo no compro toallas Oye fíjate Fíjate ¿Y qué edad tenía cuando estaba embarazada? Mi mamá de Marco tenía 38 años O sea ya La operaron a fuerza Le dijeron señora Si no después va a ser Va a venir de abuelita Como Isabel Ándale Si a mí me tuvieron grande Me tuvieron de 28 Bueno si parece para los ¿Para la época? Sí Si yo estaba grande mi señora madre Oye amigo ¿Y por qué decidieron ponerte Luis? Por mi papá Se llama Luis tu papá Mi papá es José Luis Y creyeron que yo iba a ser único Ok Esa era la tirada Este Mi hermano llegó a destronarme Porque aparte se volvió el consentido de mi papá Entonces Me ponen José Luis Porque mi bisabuelo Se llamaba José Ok Mi abuela le pone a mi papá José Luis Y entonces mi mamá dijo Pues vas a ser el único Órale ahí está Para honrar a tu padre O sea José Luis te llamas completo Yo me llamo José Luis Monquiacortes Ok Para que ocupen su nombre Para que Ya lo dijo completo Ya Andenme Ok muy bien Oye ¿Y qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra cromosoma? Híjole Forma parte de mi De mi Pues de mi día a día Porque Te lo prometo Hay días en los que Estoy muy encabronado De De Con ellos Porque digo ¿Por qué? ¿Para qué yo no? Este Cuando Cuando me mencionan la palabra cromosomas Lo único que puedo pensar es En mi apariencia O sea yo sé que debería pensar en la genética ¿No? En cosas que Que tengan que ver más con la ciencia Va relacionado porque Para los que no sepan Una forma médica o científica Decirle a nuestro aspecto externo Es el fenotipo Ok El cómo se manifiesta El genotipo El genotipo pues tiene que ver con la cuestión genética Ajá Pero el fenotipo es cómo se manifiesta Si bien si Por la experiencia Perdón Por la apariencia externa Pero también por Cómo se manifiesta en enfermedades O cómo se manifiesta Pero eso es el fenotipo Entonces lo que Ese genotipo Lo que viene a tu mente Pues es el fenotipo Que si va muy O sea un fenotipo va a depender del genotipo Y ahora estoy muy reconciliado con ellos ¿Eh? Pero antes Bueno era algo que yo decía ¿Por qué los tengo? Uy Y de acá Yo no quiero ser este alienígena que soy ¿Así te denominabas? Sí Llegó un momento en el que El que sí Dije Pues qué clase de ser humano soy O qué alienígena soy Y ahorita para los que no sepan Les voy a contar por qué Pero antes me gustaría hablarles sobre Qué es un cromosoma Tal es para las personas que no lo conozcan Un cromosoma es la parte de la célula Que contiene nuestra información genética El ser humano Convencional Cualquiera en general Presenta 46 cromosomas En casi todas sus células Estos 46 cromosomas se distribuyen en pares Lo que nos va a dar 23 pares El último par El par 23 Es quien determina nuestro sexo biológico Por decirlo de alguna manera Seguramente ustedes lo vieron en la primaria Seguramente tú XX Mujer O femenino XY Hombre o masculino Pero qué sucedería Si en este par de cromosomas En el par 23 Hubiera un cromosoma extra Es decir Que en vez de XX Hubiera 3X O que en vez de XY Hubiera XXY Porque justamente Quiero que tú me contestes ¿Qué sucede cuando un hombre Nace con 3 cromosomas En el cromosoma 23? Que sería una trisomía O aneopleudía Como también se le conoce en genética Pero básicamente En teoría Cuando tú naciste Dijeron Ah bueno Tus papás creían Él es XY Pero qué sucede Cuando un hombre nace Con XXY Pues mira Lo que están viendo En pantalla Básicamente Un vato Con facciones Femeninas Altamente femeninas O sea Que incluso aún Yo trayendo el cabello corto Puedo parecer una mujer Aún usando O portando Prendas masculinas Puedo parecer una mujer Ok ¿Por qué? Porque mis rasgos Son completamente femeninos Pero también son Completamente masculinos Es una cosa muy extraña O sea Tienes como Estas características Porque XX Es de mujer Una dualidad Pero XY Es de hombre Por decirlo de una manera ¿No? Entonces Tú Tú vives con una condición Que se llama Síndrome de Klinefelter Cuéntanos ¿Qué es el síndrome De Klinefelter? A ver Te lo voy a contar Como me lo explica A mí Y como decidí Entenderlo yo Porque Aquí el médico Eres tú Entonces El síndrome Con el cual vivo Desde que nací Es Producir Altas cantidades De hormonas femeninas Y Y Eso ¿Eso qué me hace? Que a nivel físico Mi cuerpo Mi cuerpo demuestre Facciones femeninas Que tenga yo Que tenga yo X cosas Pero Me lo explicaba Justamente la genetista En mi caso Esto por ser hombre A las mujeres Que padecen En el síndrome La progesterone La progesterone Me hablaba De todas esas cosas Pues miren Como bien lo dices Del cerebro A mis testículos Es la hipófisis La hipófisis Secreta dos hormonas Que se llaman FCH y LH Folículo estimulante Y lutinizante O sea De aquí Estas dos hormonas Una característica Del síndrome De Klinefelter Es que hay Muy poca testosterona O sea Hipogonadismo Pero es Hipergonadotrófico Porque estas Estas dos hormonas Gonadotrofina Se llaman la LH Y la FCH Entonces Hay hipogonadismo Pero hipergonadotrófico Es decir El cuerpo La hipófisis dice Oye No está produciendo Suficiente testosterona Ajá ¿Qué voy a hacer? Pues mandarle más señal O sea Es como que O sea Está débil Porque no come Pues le voy a dar Más comida Si me doy a entender Entonces por eso Empieza a aumentarse La FCH Y la LH De hecho Ese es un criterio Para poder llegar Al diagnóstico Es decir Oye ¿Tiene hipogonadismo? Sí O sea Baja testosterona Pero no es un problema Porque la hipófisis No mande De hecho Está mandando además La señal Entonces por eso Es que se dice Que es un hipogonadismo Hipergonadotrófico El problema Es que los testículos Y en general Todo el aparato Reproductor Masculino No capta Esta testosterona O sea Más bien No es que no capte Esta testosterona No capta Ese FCH Y SLH Para que entonces A partir de captarla Se genere testosterona ¿Qué sucede entonces? Va a provocar Algo que se llama Escleroialinosis Testicular Básicamente Los túbulos Dentro del testículo Los tubitos Donde salen Los espermatozoides Se cierran Y se empiezan A hacer fibrosos Y por lo tanto No se van a producir Espermatozoides Las células Que se encargan De producir La testosterona Y todo esto Son células De Lady Se llama También dejan De funcionar Entonces Hay una Escleroialinosis Testicular Pero también Hay una condición Que se llama Asospermia ¿Eso qué quiere decir? Asospermia ¿Por qué va a parecer escrito? Significa que Las personas Los hombres Que padecen O que viven Con síndrome De Klinfelter No producen Espermatozoides Y por lo tanto Al no producir Espermatozoides Pues no pueden Ser papás Y de hecho Ese es la gran El punto O ese es el cuadro Clínico O la razón Por la cual Llegan a consulta A los pacientes Porque no se pueden No pueden ser papás Obviamente Primero empieza la mujer De que Ay no puede embarazar Entonces Llegan con un Ginecólogo Biólogo De la reproducción Y tienen que abordar Tanto al hombre Como a la mujer Y ahí es cuando Caen en cuenta Porque muchos hombres Que viven con síndrome De Klinfelter Ni se dan cuenta Pero la gran mayoría Llega No por los rasgos Femeninos Porque justamente Tú En tu caso Que ahorita vamos a hablar Sobre Es Es una variante Porque de hecho Hay variantes Y porque aparte Lo tengo sobreexplotado Ajá Eso es otro punto Pero la gran mayoría De hombres No se dan cuenta Hasta el momento De que es De que Buscan embarazarse Y otra Marinfestación Aparte de esta Prácticamente que los huevitos Se hacen chiquitos Que no producen Espermatozoides Y obviamente Por este Como no hay suficiente Testosterona Pues se manifiestan Más los estrógenos Que son las hormonas De las mujeres Pero en general Los estrógenos También los tenemos Los hombres Yo tengo estrógenos Todos tienen estrógenos Pero claro No ve tanta testosterona Pues tiene más oportunidad Los estrógenos De manifestarse Entonces los estrógenos Entonces los estrógenos Van a provocar Ginecomastia Ginecomastia Y también distribución De la grasa corporal Y ustedes deben saber Que los hombres Tienen una distribución De grasa distinta A la de las mujeres Los estrógenos Permiten a las mujeres Que la distribución De grasa Sea tan característica En ellas Que se vaya más A las caderas Que se forme La cintura Que ahorita Esas características Si las tienes Adelantándome un poquito Y esta elevación De las gonadotrofinas O sea del FCH y LH Que salen del hipófisis Esos son los puntos claves Para sospechar Que una persona Tiene síndrome De Klinefelter Y así Es lo que te quiero preguntar ¿Cómo fue que llegaron Al diagnóstico En tu caso Del síndrome De Klinefelter? Mira Justamente Cuando tú me invitas A una rebobinación De Del ¿Por qué Inició todo esto? Porque no fue Nada más El día en que Se acercó alguien Y me dijo Oye Porque así fue Cuando yo era adolescente Empiezo con el Tema este Más bien Empiezo con el tema De los cambios hormonales Y entonces Mis compañeros Tenían este Proceso Pues en el que Les salía acné Lloraban Y a mí Me pasaba Que haz de cuenta Que yo no iba a la escuela Porque Se me inflamaban Las bubis El pecho Y te dolía Y me dolía Y entonces Yo le dije Mamá Es que me duele El pecho O sea Me duele No el pecho Los pechos O sea Me duele Alrededor del pezón Entonces mamá Me decía Como ¿Quieres llamar La atención Hermosa? ¿No? Ya O sea No vayas a la escuela Pero Invéntate algo Pero si se notaba ¿Sabes? O sea Si era Si se pronunciaban Bastante Ándale Como si estuviera yo lactando Ok Así a mis becerros Ok Entonces Pues desde ahí Recuerdo Haber tenido Como ciertos rasgos Cuando era yo Muy bebé Tres años Cuatro años Los ojos En los ojos La gente se fijaba mucho Yo siempre he tenido Como las pestañas De niño Dios Como muy así ¿Sabes? Y entonces A mi mamá Y a mi papá Siempre que le pedían cargar Pedían cargar A su hija Le decían Oiga ¿Puedo cargar a su nena? ¿Puedo cargar a su niña? O sea Pensaban que eras niña Pensaban que era una bebé Vale la pena De todos modos decirlo Vamos a hablar más adelante De esto Pero decir Tú te identificas Como un hombre Como un hombre Aparte la gente Tú eres un hombre cisgénero Es decir Un hombre que nació Con genitales masculinos Sí Ya ahorita hablamos también de eso Pero Que expresa su sexualidad Explotando su feminidad Exacto ¿No? Y ahorita Vamos a hablar también Sobre expresión de género Más adelante Pero Tú te ubicas como un hombre Sí, como un hombre Como un varón Así Ya ahorita también hablaremos Sobre la orientación sexual Vale la pena decirlo Porque de pronto Sí te ha tocado ¿No? Y ahorita lo vamos a hablar De cuando Vas a los baños Te dices Señorita No Pero yo soy hombre Eso es un tema Y sálgase de ahí Sálgase de ahí Pero si soy hombre Mire Le enseñas Y la cara Cachetada Con guante blanco Dices Con la berenjena Oye Oye Pero entonces A tus papás Desde los Desde 3, 4 años Decían Déjeme cargar Y si veían Que no Cuando empiezo A desarrollarme Digo yo Tuve un desarrollo Como el de Kim Kardashian Estaba en su mero apogeo Y a mí en la secundaria Me decían Kim O sea ¿Pero por qué? Porque se me pusieron Unas nalgas Eran gigantes Pero no era algo Que a mí me hiciera Sentir cómodo ¿No? Porque yo tenía Que elegir Muchas tallas arriba Para poder entrar En esos pantalones Aún Utilizando ropa de hombre Que es muy holgada De la parte de arriba Entonces Yo era muy fanático De ir al Al Tienquis a pensar cosas No Al Zócalo De Puebla Y entonces Me acuerdo que En las 5 de mayo Alguna vez Con alguien Con quien llegué a salir Me nalguearon Y yo con cabello Casquete corto Y yo Ay que rico Y De ahí De ahí la pasión De ahí No Pero si se volvió Algo como Yo me acuerdo Que ese día dije Si esto me pasó a mí Es porque algo No está bien Ok No es normal Que a un hombre Lleon a alguien O sea te hizo cuestionar Me hizo cuestionarme El por qué O sea por qué Me estaba pasando eso En ese momento A un lado A que Me dolían las chichis A un lado A que Pues los ojos Muy Me decían Ay que bonitos ojos Tienes Tienes ojos de niña Y yo Gracias Los ojos no tienen género Igual que la ropa Igual que el niño Dios Igual que el niño Dios Porque el niño Dios El niño Dios Es niño Dios no tiene género Es Él no Él es la La perfección De una persona Sin género O sea Él es No binario Sí El ente Claro El ente Dios imponiendo moda Desde siempre Él es no binario O sea Ustedes como saben Que es mujer Nos hizo imagen Exactamente No sabemos Y a mí me gusta Fíjate Esa fue una de las ideas Que me ayudó a reconciliarme conmigo Ahorita la vamos a hablar Pero Pues básicamente fue eso Ya una vez que voy creciendo De verdad Era una situación muy incómoda Que mes a mes Empiezo con el tema de Bochornos Un tema Estamos hablando 13, 14 años O antes Los bochornos Llegaron a mi vida Como a los 16, 17 años En el que de verdad Era yo una señora Con un abanico Así Pero no era de siempre Habían días En los que yo podía estar Enfrente de cualquier cosa Y nada Y estábamos en épocas De frío de pronto Y yo Empapado Y tenía que dormir Semidesnudo Porque no podía Con el calor Entonces un día Iba Yo creo que a la mitad De la carrera Conozco a una doctora En el gimnasio Y entonces la doctora Me veía que yo Mientras corría Me agarraba el pecho Y hacía así O sea Como que me quejaba Entonces me dice Ya éramos amigos Y me dice Oye Luis ¿Por qué te tocas Las mamas? Y este Le dije No pues es que me duelen Y por lo regular Una vez al mes Me duelen Y siempre en estas fechas O sea yo ya llevaba Como conteos ¿Sabes? ¿No ya tenías que como 18, 19? Ya 19 años Y entonces le digo Mira por lo regular Los 19, los 20 Me duelen mucho El pecho Y este No sé por qué O sea me duelen Y los mochornos Y las piernas Se me inflaman Entonces me dice Oye Fíjate que existe algo Que se llama Síndrome de Klinefelter Es la primera vez Que tengo Contacto con la palabra Y yo Ajá ¿Y? ¿A tus papás Ni por acá? No Pero sí Mamá me decía Como ¿Sabes con quién Me querían llevar? Con el que revisa La tiroides El endocrinólogo Y me decía Oye ¿Por qué no vamos A que te revisen Las hormonas? Porque De verdad Eran unos problemas Hormonales Muy fuertes Y te digo Y las piernas Fue lo primero Que también hubiera sido Una buena opción Ir con el endocrino Pero yo no sabía O sea Yo Y aparte Yo les decía Como No Se me quita Pues se me quitaba Evidentemente A los cinco días Se me quitaba Y entonces Con mi amiga Nancy Le mando un beso Este Beso Tote Que me dijo La Nancy Yuyuy Este No pues yo conozco a alguien Pero necesitamos caerle ya Con los Con los estudios Con los estudios Cuando me dijo Yo solo me acuerdo Que fue Un Cariotipo No No sé Fue uno para la testosterona Niveles de texto Porque Iban a estar muy bajos Los demás eran carísimos Si Y pues uno millonario No nació Entonces Yo decía O sea A ver ¿Para qué? Que justo hablaba De eso Con Nancy Le decía yo A ver Pero ¿Qué me va a decir? Si lo tengo ¿Qué me va a decir? No pues es que necesitas saber Porque te pueden dar testosterona Te la puedo Y yo decía Déjame ver Me hicieron una Un estudio Con el que Es con el que llevo Con la genetista Y me dice Casi no produce Testosterona Este Y aquí hay de dos O te hormonizamos Para que seas una mujer Y hagas tu transición O te ponemos testosterona Pero Eso ya fue la genetista Ya la genetista Ok Que si te dijo eso Si Que fíjate que Digo Puede que haya sido Pero por eso es tan importante No sentar en cuanto a los médicos Porque a lo mejor Tú siempre has sido Como muy femenino Tu expresión de género Ha sido como femenina Y todo esto Pero si hubiera llegado Igual un hombre Sin género Como tú Pero con una expresión De género masculina Es decir Un vato Un fifa No le hubiera dicho eso De que tiene que ser tu transición Porque probablemente Muchos puedan dar por sentado Que tú te identificas Como una persona trans ¿Sabes por qué? Creo que fue Por también Influencia de mis padres Ok Porque mi mamá O sea Hasta la fecha Tuvemos una plática Haciendo mucho Preciosa Mi mamá y mi papá Son los que me han impulsado Son mi lugar segurísimo Pero mi mamá Me dijo el otro día Como Pero pues tú ya eres mujer ¿No? Así te dijo Así como Pues tú Mamá no asumas mi género Pues tú ya vives como mujer ¿No? Y entonces le dije A ver una cosa Es que sea extremadamente femenino Y otra cosa Es que Me asuma como una mujer O sea No me asumo como una Entonces mi mamá Y mi papá Si eran así como Pero pues es que vemos Que él tiene tendencia Que también pasa lo mismo Con estas chicas tomboy ¿No? Claro Que son lesbianas Pero no dejan de ser mujeres Y que su expresión de género Es muy masculina Por eso es tan importante Cambiar la expresión de género Claro Porque ahora vamos a hablar sobre eso Pero Tú puedes ser muy femenina Muy masculina O muy masculino Y eso es Completamente distinto Pero bueno Regresando un poquito Entonces usted dice Y no estuvo correcto Porque si lo quiero decir Yo sé que ven muchos médicos Y de aquí vas ahí O sea no estuvo correcto Que la doctora hubiera dicho eso Que hubiera dado por sentado Que oye te quieres hormonizar Para ser trans No O sea porque A otro vato FIFA No se lo hubiera dicho Le hubiera dicho Vamos a darte texto Que a eso no iba a resolver Los demás problemas Exacto Como Que bajara la cantidad De ginecomastia Ahí el que realmente Se preguntó eso Fue mi papá O sea como que dijo A ver Vale la pena Que se someta A un tratamiento De testosterona Porque mi papá Pues al final Aunque es médico veterinario Pues tiene como ciertos conocimientos En los que dijo A ver Le va a salir acné Se va a llenar de pelo Este Puede que hasta O sea se ponga robusto Va a valer la pena Todo eso Nada más por Verse como un hombre Y entonces la doctora le dijo No No Entonces papá Se voltó y me dijo Yo creo que valga la pena Que hagas algo Entonces aprenda a vivir con ello Porque Sí porque aparte Es Como les digo La principal razón Por la que llega un hombre Con síndrome de Klinfelter A la consulta O que llega diagnosticado Es porque No puede ser papá Ajá Porque es como Estoy tratando de embarazar Pero es muy raro Que lleguen por las caderas amplias Porque tengan ginecomastia En todo caso Van con el plástico Que te cuente un secreto Eso nunca ha sido tema de discusión Pero yo Aquí En el corazón Sé que no voy a poder ser papá Ajá Bueno Pues hoy lo estás sabiendo Bueno Y que ahorita Le va a ir en otras preguntas Ahorita lo vas a preguntar Digo Y a mí me gustaría Regresando un poquito más para atrás ¿A qué edad te tuvieron tus papás? A los 28 años Son los dos Mi mamá es más grande Por 6 meses que mi papá Pero ambos tenían 28 años Ahorita te voy a decir ¿Por qué? Porque de hecho La edad materna avanzada Es un factor de riesgo Para que el niño Salga con Klinfelter Y ellos estaban sanos Sí, tengo de barret Sí, tengo de barret Adicto Fue adicto Tiene 20 Yo tengo 24 años Voy a cumplir 25 Yo creo que él tiene 24 años sin tomar Ok Tiene un año menos Que yo Que dejó el alcohol Ok Pero pues sí Se ponía unas Señoras pedas Para poder Como tú y yo Dices Este Sí Entonces Una persona adicta Mi papá Es sobreviviente De una ¿Cómo se llama Cuando te da la reacción epidural? Ok Pues tuvo un choque anafiláctico Un choque anafiláctico Un choque anafiláctico ¿Por qué lo anestesiaron? Este No Te lo dije mal Perdón Le dio reacción La metoclopramida Ah Tuvo una reacción Con la metoclopramida Sí Tuvo una reacción ¿Se hizo muy ansioso? ¿Se hinchó? Se empezó como a convulsionar Se fue Yo no recuerdo Yo estaba muy chico Ok Este Este Entonces Siempre fue así Este Problemas en los testículos Ok Eh Así Perdi un ojo Ok Tu papá no tiene un ojo Sí No tiene un ojo ¿Por qué lo perdí? Le explotó un cohete en la cara Ya ven Les dije que no utilizaron cohetes Se los dije Entonces La depresión Imagínate Ok Tres intentos de suicidio Ok Todo eso previo a tenerlo O sea Antes de tenerlo O sea Entonces Sí fue un factor Importante Porque La información Que supongo Que mandó Pues no fue como La mejor La más saludable Uno de los temas Que vamos a hablar Va a ser sobre la depresión Y ese es un factor De riesgo O sea Está bien determinado El tener el antecedente De familiares Con depresión O ansiedad Es un factor De riesgo Para que la persona Pueda tener también Estas condiciones Entonces Ahorita vamos a hablar Tú tienes varios factores De riesgo Que ahorita También mencionaremos Y ¿Cómo fue tu niña? Ya me decías De pronto Te decían Ahí Te confundían Con una niña Pero ¿Cómo fue tu infancia Hasta antes de la adolescencia? Tú la viviste Como un niño Común y corriente Sí y no Hasta hace poco Fingía que mi Infancia había sido La mejor Ok Porque te digo Hasta hace poco Tiene año y medio Que públicamente dije Que fui un niño Abusado y violentado Sexualmente Ok Un niño violentado Sexualmente Jamás va a ser pleno Ok Entonces Este La infancia Dentro del núcleo Papá Mamá Fue preciosa Siempre han sido Mi lugar Seguro Mis papás Este Ellos Fueron los primeros A los que me acerqué Y les pedí una Barbie ¿No? Y dijeron Si la quieres Hablar Los juguetes no tienen No lo entendemos Mi papá Era el que Le di en todo su machismo Pero O sea tu papá es machista O era machista Era porque fue Afortunadamente para mí Fue un machista De construido O es un machista De construido Es un machista Que ha aprendido Con su hijo ¿Sabes? Para protegerlo O sea no es porque Ay si mi hijo Me está enseñando No porque Con ese afán De protegerme Ha aprendido Entonces Mi niñez Pues si fue Que gracias a esto Una vez En el kinder Entre 10 cabrones Porque no tengo Otra palabra Siendo niños O sea Lo bélicos Que podemos Llegar a ser Como niños Me patearon Me tiraron Y me decían Es que tú pareces Niña Y me pateaban Fueron 10 Y yo los tengo Mira aquí En la cabeza Y eso es culpa De los papás Porque un niño No distingue No O sea no es como Que es niña Está lo mismo O sea Porque generaría Al igual si se puede Dar cuenta Pero eso no tendría Por qué generar Pero creo que el niño Tiene Exacto Porque el niño Cuestiona Ajá El niño no odia El niño cuestiona Exacto Y si el que A quien cuestiona Le dice Eso está mal Mis sobrinos Su pregunta Siempre hacia mí Cuando me ponía Me pintaba las uñas Era ¿Por qué lo haces? Me decían ¿Y por qué lo haces? Porque quiero Pero nunca se voltearon Y me decían Ay el tío ¿Por qué haces? No Mis sobrinos Era ¿Pero por qué haces eso? ¿Y te gusta? Te daban la vuelta Y se irían con sus legos Sí El que pone las prejuicias Es el adulto Claro Es el que le dice No te juntes con él No te vayas con él Entonces No las combina No te juntes con él No A ti las combino Mister Doctor A mí no me vas a venir a decir Mira el rodillo está igual Que el rosita de la mesa Sí Ay Me lo puse sabiendo Que vivía aquí Este O sea Eso Lo viviste Sí fue un poco traumática Imagínate a un niño De seis años Que lo pateen entre diez Para decirle ¿Qué hicieron los maestros? Nada Curarme la rodilla Yo me acuerdo que me Lastimé una rodilla ¿No hablaban con los papás? No Pues en ese entonces El que estaba mal era yo ¿Sabes? El bullying El bullying Que ahora le llaman Burling En mi época No tenía nombre No tenía nombre Pues sí Este El El Ese comentario El Y básicamente Lo que me atormentó A no ser lo que soy ahora El abuso Entonces sí te puedo decir que ¿A qué edad fue el abuso? El abuso sexual Fue de los seis A los ocho años Ok Nueve años Ok Que por cierto Hoy se me olvidó mencionar Pero tenemos El botón de No preguntas El invitado tiene Dos oportunidades De decir Eso no lo quiero contestar Y no lo No lo contesta Y no lo hablamos Y pasamos a la siguiente Pero si te quiere pasar uno más Tenemos los toques Toques Para que le dé Te voy a decir por qué Sí es importante Y te lo digo a ti A ti te estoy Te estoy entregando Dos cosas muy importantes Muy mías Gracias Lo del síndrome Porque es la primera vez Que hablo en público Y en segunda Sí me gusta Hablar Y Hoy por hoy te lo digo Propiciado por mi terapeuta Sobre el tema del abuso Porque Antes lo veía como Como mi peor pesadilla Hoy lo veo como Mi más grande virtud Porque no sabemos A quién de allá En casa Le ayude Sí Una historia como La mía Que soy sobreviviente Y que al final No me fue tan mal Y que como tú bien lo dices Se normaliza Y a veces uno No se da cuenta Y ya está Hasta años después Reflexión Y dice Eso no estuvo bien A mí sabes Qué me pasaba Con el tema del abuso Y del por qué No lo hablaba Y que tiene que ver Con mi síndrome Que güey Yo decía Por mi aspecto Van a decir Que yo lo provoqué Al cabrón Siendo un niño Te estoy hablando Que era yo Un pinche escuincle Y ya tenía ese pensamiento De culpa De decir Güey Porque parezco Una niña Pues sí Van a decir Que yo fui Que me le metí A la cama Porque he visto Historias de padrecitos Que dicen No pues es que fue El niño Y que usted no es adulto Por favor Pero bueno Ridículo Quería decirlo En ese momento Ridículo En ese momento De seis a ocho años ¿Cómo fue esa etapa Para ti A la par de lo del abuso? ¿Lo normalizaste? El abuso sin duda ¿Tenía repercusión en algo tuyo? ¿Cómo era la escuela? Me volví un niño asmático Y ya todo No se dice asmático Se dice persona Que vive con asma Vayan a terapia Porque yo me volví Un niño asmático Que vivía Con asma Pero aquí Digo perdón Que te interrumpa Vale la pena Desmentir otro mito El asma No es una cuestión Y tiene que ver Fíjate que a lo mejor Hoy estás Por eso hoy se llama Por eso esto se llama Diagnóstico Porque venimos a Hoy me están Desnudando la enfermedad El asma Es una enfermedad Inmunológica Es una enfermedad Incluso hasta Pues sí Inmunológica No podemos decir Autoinmune propiamente Pero es una enfermedad Inmunológica El síndrome de Klinefelter Da mayor riesgo De que la persona Pueda padecer Una condición inmunológica Es decir Probablemente el asma Este relacionado Con el síndrome de Klinefelter Ahora Valdría la pena saber Si realmente es asma O es alguna otra condición Claro Y volviendo a lo que él decía Porque muchas personas Pueden decir Es que me dio asma De un susto De toda la emoción Un episodio de asma Se puede desencadenar O se puede exacerbar A ser más Más marcado Más frecuente Por las emociones Por la cuestión emocional Yo creo que somatice Somatizaste Pero no sería raro Que si hubieras tenido asma Porque insisto Aparte que a los niños Es más frecuente Que les dé asma Ajá Pero si tienes La cuestión inmunológica Por el síndrome de Klinefelter Que eso también Tiene que ver Con el Esófago de Barrett Que ahorita vamos A hablar sobre eso Pero bueno Mira hoy Hoy si es diagnóstico Aparte es Esófago de Barrett Tengo esofagitis Eosinofílica Pero los eosinófilos Son células muy relacionadas Con el asma Y también con cuestiones Inmunológicas Entonces yo empiezo Con el reflujo Y empiezo Así De que me muero Me muero Pero entonces Regresando ¿Qué pasa De esos dos años De los seis a los ocho? Me volví un niño Que somatizaba Y que se refugió En el regazo de mamá Bueno O sea Ese fue Mi Bueno Hasta mes quince La poca mes quince De adrede Así de Ah mamá Pero de que mes quince O sea Me aventé de una banca Así Para no ir a la escuela Spoiler Esto no saben mis papás ¿Tu violentador Estaba en la escuela? Mi violentador Es mi familia Ok De sangre Porque no es mi familia Ah si claro Es Si Ok Pero el ¿Por qué no ir a la escuela? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para estar más con tu mamá? Porque mi mamá Era mi lugar seguro Porque mi mamá era Mis papás siempre Fueron muy trabajadores Entonces mamá Le iba muy bien No profesionalmente Por eso no tenían Esta expectativa De tener otro hijo ¿Tu mamá qué se dedica? Mi mamá Es contador público Ok Pero ya no ejerce Ok Pero ella le llevaba La contabilidad A un despacho Bueno más bien Pertenecía a un despacho contable A nivel internacional Entonces le llevaban A marcas como FEMSA A marcas como Bueno a todas las Azucareras A los ingenios Y mi papá Es médico veterinario Con su Clínica veterinaria Personal ¿Aún la tiene? Sí ¿Cómo se llama? Pues así es José Luis Guiafuentes Vaya Señor Tienes una mascota Yo voy a llevar a Macarena Vaya Con él Con el señor Este Entonces A mí Me Me parece Que La forma Más segura Que tenía Para estar con ellos Era llamando Su atención Ok ¿Cómo la llamaba? Pues enfermate Güey Estando enfermo Pues tu papá Viene Mi papá Su forma de demostrar Cariño Era con regalitos Entonces llegaba Con el El peluche Porque mi papá Es muy amoroso Pero Al no poder estar Con nosotros Porque trabajaba Tanto Llegaba con el regalo Con el juguete Con lo que fuera Pero mi mamá Sí Pedía permiso Para su trabajo Y estaba conmigo Entonces ya no tenía Que estar con nadie Con nadie Que no fueran ellos Porque ellos Eran mi lugar seguro Ok Entonces Esos años Fueron así de caóticos En los que yo me la vivía Internado en hospitales Bueno Yo conozco de hospitales Como paciente Te lo juro Fueron cuestiones agudas Es decir Del momento Así como el esguince O el episodio De asma O de asma Pero me aventaba yo Tres días Hospitalizado por asma Por eso Vayan con Finunólogo Sí Mi mamá Trató Mientras tenía Una fuente De ingresos Buena Este De inmunizarme Con vacunas Pero luego Me dio como Una especie de robote Supongo Porque lo dejó de hacer Ya no pudo costearlas Son muy caras Ahí en el Bueno No sé si Si puede decir En el hospital Del Betania Tenían Algunos Alergólogos Muy buenos Pero Pues ya no pudo costearlas Y Y hasta aquí Y me dio peor Y ahora te dio Ahora ponte lodo Para que salga Y ahora ponte a tragar Yo no fui de esos niños Para que te de Anticuerpos Sobreprotegía tanto Claro Porque Como comúnmente Es el niño de mamá Que siempre está Atrás de la espalda De su mamá Y por ejemplo Quiero preguntarte esto Adelantándome un poco Tú eres un hombre cisgénero Ese es Tanto tu sexo biológico Como tu Tu género Ajá Pero tu orientación sexual Es homosexual Sí Ok Ahora Y tu expresión de género Y la forma en la que manifiestas Tu género No quiero Cuestar esto A mí no me va a cuestionar No se habla de la sexualidad ajena O sea la orientación sexual Es homosexual Tu expresión de género Es femenina Pero No hubo este Hablando dentro del aspecto Machista, heteropatriarcado O opresor Que dijeran Ah Es que lo hiciste homosexual Porque lo cuidaba mucho la mamá No No vino como esta idea O por ejemplo Volviendo a esta parte Donde tienes expresión Femenina Y masculina Propiamente del síndrome De Klienfelter Eh Que el chiste ¿No? Ay mamá quería que fuera Papá quería que fuera hombre Mamá mujer Y le di gusto a los dos Eso no Y papá quería que yo fuera niña Ah sí Y le di gusto En mis cromosomas Y ahí le di Pues no que No que querías Órale Tienes a la niña de tus ojos Ah oye Y entonces pasa eso ¿Cuándo se acaban los episodios de Asma? ¿La edad de 8 años o siguieron todavía? No siguieron ¿Hasta qué edad fue el último? Pues sí yo creo que como hasta los 14, 15 años Ok Sí Que justamente es cuando se empieza a manifestar más El propiamente del síndrome de Klienfelter Porque quiero hacer otra intervención en cuanto a esto Como les digo En el par 23 Habitualmente tiene que haber dos cromosomas XX XY Pero hay un porcentaje que puede tener XX Como el caso de Luis Otras personas Hay el síndrome donde las mujeres tienen XX XX Se llama síndrome de meta hembra Hay otro síndrome Ahorita no lo recuerdo Que es XY Es decir El hombre tiene otra Y de más Entonces a eso son súper machos Y son súper agresivos Producen mucho más testosterona y así De hecho por lo regular Se han hecho estudios Donde Jugador de americano Sí Fuera del lajo Jugador de americano de lucha libre Que hay un porcentaje Entonces de pronto cuando viene este Lo platicaba la otra vez con Ofelia Pastrana Decía Es que tus genes no mienten Güey ¿Ya te hiciste cariotipo? Para saber que realmente nada más tienes XX O que XY Porque A esta condición donde se tiene un cromosoma de más Se llama trisomías Las trisomías más conocidas Son por ejemplo El síndrome de Down Donde hay un cromosoma de más O el síndrome de Patau El síndrome de Edwards Donde hay un cromosoma más Pero no en el cromosoma 23 De hecho el síndrome de Klinefelter Es la trisomía más frecuente Y si hablamos en general De alteraciones genéticas en los cromosomas Se dice que el síndrome de Klinefelter Es una aneuploidía Por aquí va a aparecer escrita la palabra Aneploidía Pero Podríamos decir que es una trisomía Y es la más frecuente Y es la más frecuente Y las personas no se O sea viven De una manera Normal Tú ya nos estabas diciendo Que fue en la adolescencia Donde empezaron a decir Los cambios Físicos La cadera El dolor de senos Sí porque sí se pronunció demasiado O sea a lo mejor Si hubiera sido como el resto Ajá Que Puedes vivir con ello Pero pues nunca se percatan Pues ni me hubiera hecho el estudio ¿No? Pero sí veía yo Que habían cosas Que o sea Mi papá Me acuerdo que Alguna vez me dijo Es que De tus manos Tienes manos de mujer Ay a mí también Mamá me decía Nunca me echó mi cariotipo Y esta es una pregunta Que te quiero hacer a ti Tú sí te hiciste tu cariotipo Pues yo solo recuerdo Haber ido Con la genetista Con Fui al laboratorio Y me hicieron un estudio Es que no me acuerdo el nombre De un Este Estudio que me hicieron Y salí X X Y Ese es el cariotipo El cariotipo En términos muy sencillos Y muy abstractos Ya se vayan con su genetista No me hagan caso a mí A pesar de ser especialista Es el cómo El saber cómo están Tus cromosomas En el par 23 O en algún otro par De los 23 que existen Entonces eso se llama cariotipo Ok Entonces Entonces hacerte un cariotipo Cuesta caro Te lo puede mandar cualquier médico Pero idealmente un genetista Antes de decir Ay me voy a hacer mi cariotipo Para ir con el médico Que es muy común también Cuando a mí me dicen Y doctor ¿Y con qué laboratorios llego? Pues es que no sé No te conozco Déjame Primero porque Los laboratorios se piden En relación A la sospecha clínica Ajá Tu sospecha clínica era Tengo características femeninas Me duelen los senos Tengo ginecomastia Tú sí tienes ginecomastia O sea Sí es como que Lo primero que me crece Cuando subo de peso Son las chichis Se me hacen chichis de Sabrina Muchos quisieran Y una cosa No pero aparte Levanto el morbo De los héteros Sí Los fifas Los fifes No se me acerquen Ya dejen de buscarme No os voy a decir que sí Estoy en Bueno salvo que tengan mucho dinero Oye Aquí en este punto Los Los este Seguidores de Mr. Doctor Me están diciendo ¿Pero eso se hereda doctor? Por esto preguntaba Lo de los papás Porque muchos pues ¿Se hereda? ¿Tu hermano está sano? Mi hermano es Por ejemplo ¿Tiene ahorita cuántos años? Tiene 16 años ¿San la edad de la punzada? No de la punzadísima Mi doc Pero Mi hermano tiene una cosa Es extremadamente chaparrito Ok ¿Cuánto? Pero extremadamente O sea es una cosa Como de 1.40 Es Bueno Extremadamente es medio metro Bueno Pero a ver Mis papás no son chaparros ¿Pero ahorita va A lo mejor da el estirón? Pues ojalá Pero siempre ha sido De que cosita Nació siendo una porquerita De este tamaño Así para la gente Que nos ve Ah bueno Eso es un factor Digo yo no soy pediatra Siempre ha sido muy chiquito Por ejemplo ¿Y nació prematuro O nació bien? No nació Se andaba suicidando Con el cordón Nada más O sea 15 días antes Ay por qué no me dio eso Yo a mis 30 años Un antojo Un antojo Un antojo de muerte de cuna Un antojo de muerte de cuna Oye Entonces El síndrome de Kinnifeter No se hereda Es mucho más frecuente O sea A partir de que a un hijo Le da Es menos frecuente Que al siguiente le de O sea Eso tiene que quedar claro Y aparte el güey Tiene cuerpo de cabrón O sea Tiene un cuerpo así Masculino O sinétrico Sí Ok Oye Ya hablamos sobre Las características Vamos a entrar Más a detalle Más adelante Pero ¿Tú qué características Aparte de Ginecomastia O sea Chichis grandes Distribución de cadera Amplia como mujer ¿Qué otras características Tú te has dado cuenta? Presúmenos ¿Qué características? Pierna O sea A ver Física Física Que se me vea La pierna Sí La chichi La cintura Se me hace el cuerpo de pera Así Así Entonces Haz de cuenta que Yo tengo un secreto Para la gente que nos ve en casita Claro que sí Lo que yo hago Es Subirme Este Como De estos niños Que se ponen hasta las chichis Los pantalones Este Short O pantalón Así Me lo subo Para que Se me vea recto Ok Porque si no se me ve Ay no Una cinturita En Italia Pues no A ver No cinturita Porque no soy extremadamente delgado Ok Eso influye Que eso es otra característica De las mujeres Tienen más grasa corporal Por los estrógenos Pero Aquí sí quiero dejarlo claro Porque Mira va a haber gente Que me sigue No es cierto Llevaste a alguien Que entonces me está informando En que me felt Tu cuerpo Su decisión Yo no vine a darles consulta Acá Estupidez Física Lláate Entonces Págamela Págamela ¿Cómo se llama este El cariotipo? Págamelo 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 Pero la cuestión aquí Es que no es que tengas Más estrógenos O provocas más estrógenos Es que No hay manifestación De la testosterona Por eso los estrógenos Hacen su manifestación Pero bueno Regresando a esto Entonces Tienes más Gracita Que otra característica Si te podría decir Que la cara El cabello Bueno sin duda El Muestra esto Cabello Mi amor Miren que belleza Oye sí Es una belleza mi cabello Muchas mujeres Levanten envidia Si me ven en la calle No me lo toquen Las uñas Las uñas Que crecen muchísimo La piel La textura de la piel La textura de la piel Las pestañas La forma de la ceja Este Lo tupida de la ceja ¿Sabes? Porque está muy perfilada O sea yo no me depilo la ceja Y pareciera Y pareciera Todo el mundo Ay con quien te haces las cejas Con nadie wey Con nadie Es mi cuerpo Mi mamá me las heredó Oye Y partiendo de que ya vamos Poco a poco hablando de ese tema Pues Al tú no identificarte Como una persona trans Tienes todo lo que Una mujer cisgénero Y una mujer trans quisiera O sea es decir El cabello La piel La distribución O sea Es una Por eso no hay Ni bendiciones Ni maldiciones Ni maldiciones Depende del cuerpo Es como los efectos secundarios Claro Hay muchos medicamentos Que dicen Ay pero eso es malo No yo ocupo mucho Hay medicamentos que yo los ocupo Por su efecto secundario O sea para dormir No son medicamentos Propiamente para dormir Pero hoy mire Le sirve para el dolor de cabeza Pero también le sirve para dar sueño Dice Ay que Mandamos dos pájaros Que maravilla Que maravilla mi amor Vamos a hablar con Este Con Mi nervita Oye Les quiero hablar un poco más Sobre el síndrome de Klinefelter Aunque existe una gran variabilidad clínica En las aneuploidías O sea estas alteraciones en los cromosomas Eh Existen unas características diferenciales Con Que los Con los varones cromosómicamente normales Es decir Si es una realidad Que No es lo mismo tener solo XY A tener XXY Porque pues Es como Si tuvieres El Hagan de cuenta que el XY es más de mujer Y el Y es más de hombre Entonces Fenotípicamente Es decir Las manifestaciones Son individuos altos y delgados Ahí Pues no cumples Según tú dices Con piernas relativamente largas Pues están más largas que mi torso Ok Si están Físicamente no hay ningún dato anormal o hasta la Anomalo Perdón Hasta la pubertad O sea en teoría No veías como Nada En que puedo Ahí pueden objetivizarse signos de hipogonadismo O sea que les faltan sus gonaditas Que en tu caso sería La testosterona Con tendencia a la obesidad Mucha Ok En las variantes de síndrome Klinefelter Que tienen más de dos cromosomas Y aquí es donde adentro Si bien Lo típico del Klinefelter es XXY Hay Hombres Que tienen XXXY Y hay otro síndrome Klinefelter Que tienen XXXXY O sea 4X Y esto Mientras más X Tienen más manifestaciones Todo se hace mucho más marcado Aunque lo más marcado Es el retraso psicomotor Que ahorita vamos a hablar Digo Psicológico en general Ahorita vamos a hablar sobre esto Y hay un déficit intelectual Más grave Y aquí te quiero preguntar ¿Tú tuviste problemas En la escuela de aprendizaje? ¿O sientes que de pronto dices Oye como que si se me cuesta aquí Algo más Te hicieron O sea La genetista ¿Tú fuiste con la genetista ¿A qué edad? No ya grande Como 19, 20 años ¿Nunca te hizo estas preguntas De decir Oye ¿Cómo rendiste en la escuela? ¿No te mandó a hacer una Para medir Algo para medir Tu coeficiente intelectual? No No jamás Jamás ¿Y tú no sentiste Que tuvieras como Una deficiencia? No Porque eso es algo Muy característico No en el XXY Sino en los XXXY No Y fíjate que siempre fui Por ejemplo Promedio Bueno Claro Te invitamos a que Excelencia mi amor Que haciendo recuento Si te voy a decir Que al menos yo De niño O sea primaria Por ejemplo Si me valía madre Ah si O sea si era yo como La escuela Y era bien platicón wey Yo también El cisme Pero platicón El cisme O sea los maestros Y los directivos De plática mucho Si del perico Del periquito De que los maestros Ya no sabían Como decirle a mis papás Ya lléveselo Porque nomás está Ching Ching Si Era ese Fíjense que Yo lo he contado Yo también era un niño Que acababa rápido Y me ponía a platicar Y entonces Me pasaron a segundo año Y no te pasaba Que te apurabas Pero para poder platicar Ah es que Ya apuras Si ya tome Tome quiere Entonces me pasaron A segundo año Y lo hacías bien De primario Si claro Claro mi amor Claro Oye fíjate Te cuento que Los ayuntos más frecuentes En los preadolescentes Con síndrome de Klingfenter O sea antes de que empiece La vida de la punzada Son genitales externos pequeños Y las extremidades inferiores largas Yo no voy a preguntar sobre Bueno si 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 Porque acá Tú puedes o no contestar Échalo A ver Espérate Écha la pregunta Pequeño o grande Es muy subjetivo O sea por eso Claro Si me comparas Con alguien de África Un negro africano Tengo Nada Tus genitales son pequeños En comparación a Los hombres De tu edad Te podría decir que sí Que no sería raro Por la falta de testosterona Te podría decir que sí Y siempre les digo Pero me da igual Porque no los uso Esa es mi frase Otra es las extremidades inferiores largas Que ya lo dijimos que sí Y en los adultos La característica más común Es infertilidad O sea lo más común Es que sea un hombre Que no Si es género Heterosexual Que no se puede embarazar Con su esposa Porque muchos podrían decir A partir de este video Que Ah pues claro O sea Él es muy femenino Es homosexual Porque tiene un X de más Que es el cromosoma de la mujer Pero no O sea La gran Por eso yo Yo sé que aquí en este Podcast Invitamos A casos peculiares Que superan La ficción Ahorita vamos a hablar Más de historia de la vida O sea estoy presentándose Pero el chisme Ahorita se pone bueno Imagínense si así Ya me presentan Entonces Basándonos en que La principal manifestación Del síndrome de Klinfelter Es en la edad adulta Cuando los hombres No pueden ser papás A ti te han hecho Una espermato-bioscopía Es decir Este estudio Para contar los espermatozoides Y ver sus características No Se habló de la posibilidad De hacerlo Cuando quisiera yo ser papás Si es que quería ser papá Pero es un estudio Que me da miedo Para que no te No quiero saber Ok Y tú ¿Te gustaría ser papá? Sí Sí Pero te digo Que algo muy en el fondo Me dice que no voy a poder serlo Ok No por lo que me estás diciendo Es que hay algo Algo Que no es de este mundo Que fíjese que ahí viene otro punto Muchos me han juzgado Y perdón que te interrumpa Que es que tú no crees en el espiritual No, sí Yo soy una persona muy espiritual Una cosa es la ciencia Yo le dije Tú no crees en esto No O sea, no O sea Cada quien puede creer en lo que quiera Aquí la cuestión es que Todos Por eso es Todo el mundo tiene derecho A pensar en lo que quieras Quieres pensar en los horóscopos Quieres en los Aquí el problema es cuando lo metes Con cuestiones de salud Y quieres sacar negocio Salud O sea, es Pati Navidad Sí Sí, Pati Navidad Y Pati que no me cae mal De hecho ahora que lo ven En la casa de los famosos Pero oye Deja de decir que el COVID Nos va a dar Por favor Tu chip Entonces Algo te dijo que no Ibas a Hay algo Hay algo que yo sé Y es algo que me dice No voy a poder ser papá Pero papá en qué sentido En el sentido de papá De hijos Biológico Biológico O sea, pero adoptar Sé que voy a poder ser papá Si así lo deseo Ajá Eso también es Digo Cada quien lo ve como quiera Pero yo sí creo que Como lo decías Es de sangre Pero no es mi familiar No Lo mismo Yo creo que cuando tú quieres ser papá Es decir Pues no Mejor adopto Porque hay personas Vamos a imitar más adelante A una bióloga de la reproducción Que es como de Pues sí Puedo tener el óvulo Y también conseguir a alguien Que me pienta Su vientre Y yo Pero para qué se hacen tantas bolas ¿Por qué no mejor adoptar? Adoptar Es más fácil Creo yo A mí de la paternidad O de la maternidad Lo único que me da miedo Es que me caigan mal mis hijos ¿Dónde lo devuelvo? Oye ¿Y tú conoces a más personas Con sínome ¿Qué? ¿Qué? No Te podría decir que Hay un chico en TikTok Que sigo Seguramente él no sabe No, porque aquí es exclusivo Jorge Chacón Ah, ya, claro Jorge Chacón Este Este Por acá vamos a venir En un TikTok de él Es guapísimo Guapísimo O guapísima Ah, porque aparte Digo, a ti no te pregunté hace rato Pero Me da gusto Porque él Dice mis pronombres Son él Ella O sea, tú le puedes decir Como tú quieras ¿Cuáles son tus pronombres? Mira, a mí me gusta Que me hablen como hombre Pero hoy por hoy Supongo que al igual que él Me encontré esa reconciliación Dime cómo te plazca Me da lo mismo Me da lo mismo A mí me da igual lo mismo Si un día me dijeran Oye, este Octavia O Digo Prefiero que me digan Por mi nombre Octavio Mr. Doctor Esto Y que va Fuera del género Y esto es como cuando Dices, güey No me gusta que me digan Pancho Porque soy Francisco Pues no le digas así Por eso a mí me da mucha risa Las personas Pero es que es hombre ¿Por qué le dices ella? Oye Tú te llamas Francisco ¿Te gusta que te digan Pancho? No Cállate los hijos Cállate No te gusta que te digan así No te voy a decir así Y ya O sea, te cuesta tanto Aceptar eso O sea, a mí por eso Me da risa Y celebro mucho Que las personas digan Dime Te voy a decir ello Si es que te diga elefante Te voy a decir elefante Tú estabas muy peleado, eh Muy peleado Con que te dijeran ella O sea, yo Te volteabas y me decías Era nada O no me dijo Tu madre Ajá Y decía Te enseño el puto Si quieres ¿Sabes? O sea, me Y entonces Hasta que un día Tuve una plática Bien intentada El mamá En el que me dijo A ver O sea Si tu apariencia es una Tu discurso es otro No puedes esperar nada Doctrinar a toda la gente Y ponerte a decirle A todo el mundo A ver Oye Soy hombre Sí, o sea Sí lo entiendo Pero es como Volvemos al ejemplo De las chicas tomboy Que son lesbianas Que son sumamente masculinas Su expresión de género Es muy masculina Pero aún así Se siguen identificando Como mujeres Háblame de ella O sea, lo entiendo Yo igual En este mundo Cuando me dicen Hermán Eso mamona Lo que sea A mí me da Me da risa Me da lo mismo Pero claro Depende de la forma En la que te lo diga ¿No? Pero porque yo no sabía Que también estaba peleado Con eso De verdad Estaba muy enojado Con verme así Muy enojado Como Verme como No como un hombre hegemónico Todo lo que te molestaba Estaba encabronado Yo decía ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué yo? Tengo un cromosoma de más Ajá, ¿por qué? O sea, ¿por qué no le pasó Al cabrón de mi hermano Por ejemplo A mi papá A ver O igual O igual y sí Es que nadie se ha hecho Un cariotipo Para saber si realmente Tienen los cromosomas Que dicen tener O sea, eso va de cajón Entonces no estés opinando Sobre los cromosomas No, pero yo creo Que yo no supe Trabajar la información Que me llegó Tan de chingadaso Sí Tan rápido Porque todo fue muy rápido Ay, tienes esto Bla, bla, bla ¿Y qué vas a hacer? Nada, bla, bla Va, a lo que sigue Fue como Y entonces ahora que me preguntaban ¿Y tú qué eres? ¿Hombre o mujer? Entonces yo decía Soy un ser Ajá Solo existo No, pues cabrón Soy un hombre Sí Un hombre que vive Su feminidad al máximo La explota Yo ahora vamos a hablar Sobre la diferencia Entre orientación Sobre orientación sexual Sexo biológico Género Y expresión de género Que da como nos falta Educación sexual Porque la gente Porque la gente le encanta decir Es que no importa Así A ver, te voy a decir ella A ver A los FIFA Le voy a hablar de mujer Claro ¿Te gusta? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? O los güey ¿Por qué se hablan como mujeres Entre ustedes? Porque quiero Hijo de tu puta Sí Censuran Censuren Y actualmente Algunas llegan con el dermatólogo Por el acné Algunas llegan con el ginecólogo Porque no se pueden embarazar Algunas llegan con el ginecólogo Porque tienen elevados los triglicéridos Y si te das cuenta Son manifestaciones distintas El dermatólogo El acné El ginecólogo Que no se puede embarazar El internista Por los triglicéridos O la glucosa Es decir Se trata Lo La razón por la cual El paciente va Ahí es importante Que lo entregan En los síndromes Lo mismo pasa Con el síndrome De Klinfelter En tu caso No necesito testosterona No lo ocupo Hay hombres Que dicen Yo voy porque No me puedo embarazar O sea Porque no puedo embarazar A mi mujer Y justamente De ahí La importancia De llevar Un seguimiento médico En algunas ocasiones ¿Tú llevas algún Seguimiento médico? No Ya no Me desafané Yo Pues fueron como tres Y ya Y ya Te dijeron ¿Testo sí o no? Dijiste no Ajá Me dieron a elegir Dije no Ni madres Hasta luego Con permiso Ya me voy Bueno ¿Por qué es importante Seguir O tener un seguimiento Con un médico? Ya sea el genetista El endocrino ¿Por qué hay cambios En el síndrome De Klinfelter? Por ejemplo Voy a contarles algo Sobre el síndrome Más bien Sobre las manifestaciones Musculoesqueléticas Y nos vas a decir Si tú has tenido Alguna de estas En el sistema Musculoesquelético Es decir Huesos y músculos La carnita Que tenemos La masa muscular Es poco desarrollada Por lo que el cansancio Es más fácil Y tú me decías Hace rato Que te quedabas dormido ¿Has visto Has ido con algún nutriólogo? O bueno No necesariamente Con un nutriólogo ¿O te han medida El porcentaje de grasa Y el porcentaje de músculo? ¿Te cuesta subir músculo? Mucho Y en grasa Estoy Saturadísimo O sea De que el bariatra Yo ya llegué con bariatra Ya no con nutriólogo Con bariatra Pero de que en vez De que bajo Subo Aún con medicamentos ¿Eh? O sea Que la grasa Nomás se me movió Al trasero Y ya Y entonces Hay personas Que tienen un exceso De grasa corporal Manifestada incluso Por su peso No puedo bajar Ya te hiciste Tu cariotipo ¡Ah! Por eso Es tan importante Como lo vimos Con la doctora Ilse Todavía no sé Si va a salir Este video Antes o después De la doctora Ilse No centrarse En el peso Es más importante Centrarse En el porcentaje De grasa Y eso Vemos ¿Eh? Porque hay otros Marcadores Para definir Que una persona Está sana No solamente El peso O el porcentaje De grasa Pero De hecho Hoy por hoy La obesidad Se manifiesta Es más La definición Va como Adiposidad Este Que enferma Es decir Más tejido adiposo Entonces Cuesta más trabajo A las personas Con síndrome O clínico Alter Bajar la grasa Y aumentar el músculo Cosa que si te pasa Pueden presentar Una displasia leve A nivel de la articulación Del codo ¿Has tenido pruebas Con sus codos? Es decir Que de pronto Digas Oye Me cueste O que nazcan Así con el codito Chueco No Nada de eso Clinodactilia Del quinto dedo De las manos Es decir No Aparte yo no sé Las manos Y ese lo ponen Como el primero Es el uno Con el acá No Perfecto Pero esto Si todavía No lo puedes saber Porque más adelante Podría manifestarse Y sobre todo Porque Insisto No es que haya Más estrógenos Pero es que Al no haber suficiente Testosterona Los estrógenos Se manifiestan más La osteoporosis Aparece sobre todo En individuos Que no reciben Testosterona Hoy En diagnóstico Estás Enterándote Tal vez amigo Por primera vez Que tienes más riesgo De osteoporosis En general La osteoporosis Es mucho más frecuente En mujeres Por arriba De los 65 años Fíjate Los adolescentes Presentan Escoliosis Con más frecuencia Que la población En general ¿Te has hecho Alguna vez Alguna radiografía? No No es necesario Si no te duele No pasa nada Los individuos Con cariotipo 48 Es decir Una X de más X X XY Pueden tener Talla baja Y sinostosis Radio cubitel Es decir Que se unan El radio y el cubito Estos dos huesitos De acá Están separados Por poquito Pero en ellos Se puede Estar junto Junto Pero los que tienen Una X de más O sea Tú tienes X XY O sea Los que tienen XX XX Exacto Ahora En la cuestión Del desarrollo sexual La pubertad Aparece A una edad normal Como cualquier otro ser humano Pero los testículos No se desarrollan Y permanecen pequeños Los caracteres sexuales Secundarios Se desarrollan poco Cuáles son los caracteres Sexuales secundarios En un hombre cisgénero Con XY Es bigote Pero yo veo No sé Que el bigote sale normal Normal La barba Dice La barba no tanto Pero si El bigote Si yo No seré No tendré También Porque yo soy Lampiño Amigos De allá abajo Este Normalito Pero dice El vello corporal Es escaso Y de distribución Ginecoide Es decir Allá Para los que no sepan Allá abajo En los hombres Es en forma de rombo La distribución del vello Y en las mujeres De forma triangular De todos modos Va a aparecer aquí Unas fotos Dice El tejido celular Subcutáneo O sea La grasita También puede adoptar Una distribución femenina En las personas Con síndrome de Klinfelter Sobre todo En las caderas Y pueden presentar Ginecomastia Que eso Si lo tienes De cajón La actividad sexual O sea La LP Generalmente es normal O puede estar Levemente deprimida Tú sientes que Las ganas del LP Son normales Disminuidas O incluso hasta más Te voy a decir una cosa Soy sexualmente Muy inactivo Muy Inactivo Podría ser Porque Klinfelter Y me vuelvo Ganoso Con ganas Cuando tengo Estos ciclos hormonales Mes con mes Hay uno o dos días Te lo juro Te lo juro Que con lo que Así con La primera persona Que me diga hola Le hago un queso Ok Fíjense que Eso no se lo había Hecho a Luis Pero Luis tiene El concepto De que Tú tienes Un ciclo Como si fuera Como si fueras Una mujer ¿No? Ajá Yo ahí si no sé Déjenme en los comentarios Si tú eres genetista Para opinar O médico Porque luego Le encanta a la gente Opinar Sin ser experto Claro Pero ahí si no lo sé Porque no lo investigué Pero no habría Una razón Por la cual Tuvieras Un ciclo De mujer Ok ¿Sabes? O sea Podría ser Yo hubiera esquizofrénico ¿No? No habría una razón Desde este punto Del síndrome De Klinefelter Por el cual Tuvieras Que tener un ciclo Como si fuera Una mujer De cinco días Para menstruar Y luego el día De la evolución De la evolución Ovulación Perdón Pero Este Podría ser Por este Esta manifestación Extra de los estrógenos Pero Pues igual Puede ser Como cualquier persona Que dice No sé O sea De pronto Lo necesito Te lo juro O sea Y veo el calendario Y empieza el día 20 Y empiezo con unas cosas No sé si hormonales O sea Me empiezan a salir Granos Me empiezan a oler Los pechos Muy feo Pero feo O sea De que Me rosa la ropa Y es un dolor Horrible Horrible Y me dura Tres Cinco días O sea No me dura más Pero siempre es en los 20 No hay otro día O sea Ahorita por ejemplo Pues estoy bien O sea Puedo grabar Estoy con la luz Hace dos días Tuvo una crisis Casi de ansiedad En la que no podía yo Porque del calor No podía dormir O sea Tenía yo el calorón Y estuvimos en los 25 Los 24 ¿Sabes? O sea Entonces no sé A mí esto No me lo dijo La doctora Ojo Una conclusión Es una cosa Es una cosa que yo dije Pues Me pasa Yo no sé Déjenme en los comentarios Si es que ustedes saben No tendría que haber Desde el síndrome De Klinfelter Pero Por eso no hay que juzgar A los pacientes Pero en general Hay muchos médicos Que dicen Porque me ha tocado De Ay doctora Es que me duele esto Y yo creo que es por la dieta Y se burlan Y le dicen al paciente Eh No es por eso Pues él no sabe Amigo O sea Mejor explícale Explícale O ve que no A esa otra razón Pues bueno Otra manifestación Obviamente por este exceso De gonadotrofinas Es decir De FSHLH Las hormonas de la hipófisis Pues eh Los túbulos De los testículos Donde salen los espermatozoides Se cierran Y se hacen con fibróticos Y por lo tanto Provocan a su espermio Es decir Que no hay espermatozoides En tu caso Pues no te has medido Los espermatozoides Con una espermatobioscopía Entonces eso Nos lo vamos a saltar Y la mayoría de ellos Son Infertiles Pero si me recomiendas hacerlo O no Pues es que depende mucho Si quieres ser papá Como es un síndrome Va a depender De tus signos y síntomas Si quieres ser papá Y un papá Biológico Pues si valdría la pena Que te midiera los espermatozoides Ajá Si Si consigues un óvulo Que lo pueda fecundar Ok Si ese es tu Objetivo Valdría la pena hacerlo Mi deseo Tú decías La mayoría Dice Ocasionalmente pueden presentar Criptorquidia O sea Muy de vez en cuando Que los huevitos no bajen Eso no te pasó a ti No O hipospadias O sea Así que el penecito Chiquito Pero así que no baje Eso Tampoco Ok Si como lo hablamos Hace un rato No es una cosa enorme Pero es que tampoco Te podría decir Es que exacto Es que yo Lo que voy Es que Normal No normal Es muy subjetivo Claro He visto más pequeños Que el mío Exacto Y no sé Puede que sea normal Entonces De ahí la importancia De una Este Pues de medir Pero Digo Yo he visto Ya sabes en Facebook O en TikTok Que te dicen Este es el tamaño De los mexicanos Ajá Ajá Pero ¿Dónde se basa? O sea Los midieron ¿Cómo hicieron ese estudio? ¿Realmente es validado? Entonces Normal Lo normal es Pero claro Te puedo decir Que los pediatras Tienen algo Que se llaman Percentilas Que es decir Por ejemplo Hablando del peso y estatura En un niño Recién nacido Tienen percentilas Es decir Curvas Que te dicen Ah este niño Está entre tal percentil Y tal percentila Es normal para su edad Ok Más que sea Bueno o malo Por eso el pediatra Te revisa de peapa Exacto Para saber si Tu peso y tu estatura Está en las percentilas Entonces Yo no sé si esto aplique Algún urólogo Que nos explique Para ver si sí o si no Háganmelo saber Capacidad intelectual Ya hablamos sobre eso El coeficiente intelectual De estos individuos Es ligeramente Pero significativamente Inferior al de los varones Con cromosomas normales Pero pues Tú eres movillado Tienes una maestría Y todo Entonces es como de Ahí sí te puedo decir Que eso es signo No Lo que sí Para las matemáticas Soy bien pendejo Ah pero igual Yo igual A mí no me digan Yo acá Mi computadora Para dos Tres Ocho Dice El lenguaje expresivo La capacidad de procesamiento auditivo Y la memoria Son deficientes Lo cual conlleva A una menor habilidad Para leer y escribir Tardé Si tardé Si tardé en aprender a hablar Si tardé en aprender Fíjate que Lo que pasó Y esto Hubo un clito Entre mi nama y mi mamá Ah tenía nana Si fui Es que Minerva Ahorita vamos a hablar de ello Pero Minerva No surgió de la nada Minerva era barbacollera Si tuve con qué Si tuve con qué Como ahorita yo Ah Ahorita ella es la que me ve De arriba abajo Mi nana me amarraba Las manos Porque Yo soy zurdo Ok Ah era de las antiguas Mi nana decía que no Que yo no podía ser zurdo A la derecha Porque Estamos Nuestro Jesucristo estuvo A la diestra del padre A la derecha Entonces Este Si con la izquierda Me costaba Imagínate Entonces aprendí a escribir Con las dos Pero es a mi diestro Si Pero creado No pero es de alguien listo Bueno entonces Entonces no cumplo Con la característica del hijo Pero si te costó trabajo Si Hablar Si 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 Porque una de las características En este punto Es Fue muy huevoncito Decía mi mamá Decía Puede ser algo Pudiste Pudiste haber sido flojo Bien pañaludo Bueno Ahora Otro punto de las personas Con síndrome de Kniefelter Es el carácter Los trastornos del comportamiento Son frecuentes Especialmente Inmadurez Inseguridad Tímidez Y poca capacidad de juicio Les cuesta relacionarse Con individuos De su grupo De su edad Y pueden tener problemas De adaptación social La depresión Es frecuente En estos individuos Pero es importante entender Que esto no quiere decir Que se justifique el bullying Porque hay personas Que pueden No tener síndrome Kniefelter Ser A mi no me gusta decir Ya la palabra Normales Porque hay tanta variedad En este mundo Pero Ser Entrar en este rango De normalidad Y la depresión Igual Es una enfermedad Multifactorial Hablamos al inicio Del podcast Que El que tu papá Hubiera tenido depresión O tres intentos De suicidio Es un factor Que podría propiciarte Aunque no tuviera Síndrome de Kniefelter Está También bien Descrito Que las poblaciones LGBT También tienen Mayor riesgo De tener depresión Entonces Más bien Como cualquier cuestión En tu caso Aplica perfecto Que La depresión Es multifactorial Familia Orientación sexual Podría o no Influir La La El Kniefelter Y sobre todo Insisto Por la Por la Por los estrógenos Porque Las mujeres Tienden a tener Más esta La habilidad Emocional Por esta Manifestación Más de los estrógenos Entonces podría ser ahí ¿Tienes depresión? Sí Actualmente ¿Diagnosticada hace cuánto? Diagnosticada en enero Del 2022 O sea Hace un poquito más de un año Ahorita vamos a hablar sobre ello Solamente me gustaría decir Que en el caso De El síndrome de Kniefelter Hay mayor riesgo De enfermedades autoinmunes Como Artritis reumatoide Tiroiditis O sea Tiroiditis Inflamación de la tiroides Y que eso provoque hipotiroidismo Y lupus eritematoso En tu caso Tienes lo del asma Y lo de El esofago de Barret No hay suficientes estudios Para saber si podría o no asociarse Pero al ser Inmunológicas Cállate Nos escucharon Pero Mi perro al lado Este Ah Macari Este Lo vamos a invitar al podcast Para que Un día Un día Un día Un podcast O sea Aumenta Y también Aumenta el riesgo Por esta ginecomastia De El riesgo de cáncer de mamá ¿Tienes familiares en primer grado Con cáncer de mamá? Sí ¿Quién? Bueno Primer grado Sería Mamá Mamá Hermanos Papá Ah no No pero las primas De mi papá Es por la rama Y la hermana De mi mamá Ah eso sí O sea no es No es en primer grado Pero valdría en tu caso A pesar de ser Un hombre cisgénero Si hacerte una mastografía O sea Ya saben El cáncer de mamá Es mucho más frecuente En mujeres Eh Cisgénero Hijo voy a salir espantado Yendo de este podcast Yo no quiero Pero Valdría la pena En algún momento Hacerte Una mastografía Ok Y ya Pero ahora sí Ya te iba a hacer la pregunta De te dieron testosterona Pero me dijiste Eh Que no No hay una necesidad franca Menos que el hombre cisgénero Diga Yo quiero tener una expresión De género masculina Pues va Pero en tu caso Pues no había como tanto problema Y Es importante saber que Aunque te den testosterona Pues no vas a ser papá Porque Definitivamente tus huevitos Están atrofiados O sea Por más testo que te den No van a nacer Pero No me hagas caso a mí Primero hazte una espermato Bioscopía Para ver si realmente Tus espermatozoides No No funciona Y aquí vamos a empezar A entrar A otro tema Pero relacionando Con el Klinefelter Has escuchado Tú sabes Si el síndrome De Klinefelter Condiciona Al ver Al haber Menos testosterona Y Más estrógenos Aumenta el riesgo De Homosexualidad Porque antes decían Mucho eso Es que Les falta testosterona Por eso Por eso son No eres hombre Mi amor No eres hombre Mi amor Porque te falta testosterona Te hace falta Si supieran Que los que se inyectan Testosterona Se les hacen bien chiquitos Les crecen las Nos han contado Yo los he visto En el gimnasio Ridículos Tu entrenador Que no Sable Bioquímica Que acabó A escasas Y no lo Porque luego me dicen Es que tú los discriminas Te sientes más No me siento más Pero no voy a ponerle Mi salud Alguien que apenas Acabó la primaria O la preparatoria Ya están inyectando Ya están inyectando Ahí este testosterona Es que me puse un Un ciclo de testosterona Anabólico Anabólico bro Este Me puse mi anabólico Cosas bro Cosas bro Cosas bro Ay si ridículo Ridículos por favor Y se andan besando Entre ellos Ay si Oye Ya te cruzó el músculo bro Ya cosas hermano Yo te Es que aquí Quique detrás de cámaras Ya se quedó pensando Que no vaya a tener Síndrome de De X, Y, Y Ya se está viendo Porque él No 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 X, X, Y Porque es X, X, Y Es que me puse Pero X, Y, Y Es de El Superhombre Así se dice Ah Es que Él juega Americano Se te ve Se te ve Y tienes cara polinesia Como ojito rasgado Como grandote Vamos a invitar al podcast Un día invítalo Para que te hable De cómo ser un Superhombre Pero quién sabe Ya te hiciste tu cariotipo amigo Si no, no estás invitado Pero no sería raro Porque mira Le está creciendo No voy a hablar del cuerpo De alguien más Pero ya Su cuerpo su decisión Su cuerpo su decisión Pero le están entrando En la K O sea Él ya nos puede pagar La entrada al cine O sea Los hombres O sea Tienes más texto amigo Por eso el cabellito Se puede Testo Qué bonito Yo no tengo texto Oye A mí me sorprende mucho Que a los testículos Les llevaban testes Médicamente Si ustedes Revisan los libros De antes A los testículos Les decían testes Y a las Yo por eso Hoy no ocupo Esos términos Pero en libros antiguos Bueno Antiguos Noventas Ochentas Les decían Que a los A los hombres Con síndrome De Klingfelter Tenían Manifestación Eunicoide Y que Yo no sabía Que eso De único De un Estenenuco Decía No El término Eunocoide Es para cuando Castraban a los hombres Claro Los castran No tienen testículos No tienen texto Y decía Pero eso es muy De 1700 Qué es lo que les hacen A los contraaltos O a los contrabajos Cuando tú cantas La regla es Como mi Morgana Cástrate Por acá va a aparecer Una foto de Morgana De Morgana Un beso Cástrate Justamente para que llegues A todos los más altos Como yo no canto Aquí una de mostras Sí, pero tú cantas Abba Ah, no, mentira Yo ya me acordé Que sí Canta re bien Échate una canción Nos va a salir Un audio Este podcast No es como los convencionales Aquí venimos a hablar De chisme De diagnóstico Oye, yo me siento Cántame Cántame Se me olvidó eso Fíjate Y eso no lo tenía preparado ¿Qué canción quieres cantar? Cántame como mujer No Cántame lo que tú quieras Hasta que te conocí No, maestro Estoy en Juan Gabriel Sí Espérate ¿Cuál te puedo cantar Así? Porque canta re bien Se me olvidó Oh Era algo de lo que No te hubieras acordado Canta re bien Un bolerito ¿Qué te parece? ¿Cuál? Amor, amor, amor Puede ser sabor a mí Sabor a mí Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Hasta el Kike se quedó así de ¿Qué tal? ¿Te impresioné o no? Dice que sí Dice que yes Oye, ¿qué? Y lo bueno es que esto no tiene copyright No No, pues ya es de dominio público Entonces Contraten Fíjate Contratenme para sus fiestas y eventos Morgana Morgana Contratame Va a hacerte coros Fija Este Oye, pero podría ser Digo, no sé No vamos Insisto Creo que El ser humano es muy polarizado Es blanco o negro Es decir Cualquiera podría mencionar que Cantas igual de bien Por el sismo de Kinefelter Podría influir o no Pero son muchos factores Entonces no Mira, ya le he hecho la culpa a todo La vida es una mezcolanza De tantas cosas Y justamente Partiendo de que el síndrome de Kinefelter Y aquí lo digo claro El síndrome de Kinefelter No hace que una persona sea homosexual Eso es O sea Una cosa completamente distinta O sea, no va por ahí Ok Sí puede tener mayor manifestación de estrógenos Yo conozco hombres heterosexuales Cisgénero Que son femeninos Pero les gustan las mujeres Y X no O sea, no No encasillen O no Los respetamos Los toleramos Los toleramos No pasa nada Partiendo de esto Y que no tiene nada que ver con el síndrome de Kinefelter Aunque muchos podrían decir Ay, claro, tiene una X de más ¿Tú a qué edad te diste cuenta Que eras una persona Que estabas en pecado? ¡Ah! ¡En pecado! ¡En gracia de Dios! ¡En gracia de Dios! ¿En qué momento te diste cuenta que Eres una persona de la comunidad LGBT? Híjole Híjole Desde Escuincle, güey Escuincle Pero te estoy diciendo Desde el cordón umbilical Desde la guardería Ay, amigo Pero no No por una situación Preco de De estos perritos Que se abocajadas No, 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 güey O sea, era una cosa En la que yo veía a mis compañeritos Y los quería agarrar de la mano Dice Ay, es que están Amigo, ven Ajá Así Entonces, pues sí Mi primer Barbie la pedí como a los 4 o 5 años Este Mi mamá un día me cachó pintándome la boca con su labial ¿A qué edad? Igual, 4 o 5 años Ajá Pero no eran No me regañaban Eran de los que se volteaban y me veían Ah, qué chistoso Mi mamá estaba, me acuerdo, en una escalera Y nada, me vio y me dijo ¿Qué haces? Y yo Pero me puso muy nervioso Y me dijo No, 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 no A ver, no pasa nada Síguetelos pintando Pero, ¿qué estás haciendo? O sea, sabes, como muy comprensible Hazte consciente Ajá, como Tú estabas muy pequeño Como Tres Cuatro años Ok ¿Y a qué edad tú dijiste? O sea Eso pasa Pero igual no se puede nombrar No se nombra Pero a qué edad dijiste Si soy gay Si soy homosexual ¿Homosexual qué? Homosexuales ¡Homosexuales! ¡Lesbianas! Gente depravada Yo lo amo Que próximamente vas a tener Exclusiva En tu capítulo Cuéntame ¡De piedra! ¡Ay, Dios lo amo! Cuéntale un beso de mi parte Sí Un beso Amanda Miguel no Porque no creen las vacunas Igual que su exesposo Que ya está En la gloria de Dios Dios lo tenga Dios lo tenga en su gloria En su chip En su chip Entonces tú ¿A qué edad dijiste? Yo soy homosexual A ver, te tengo que decir Una edad consciente Pero No, pero más o menos Dijiste Yo ¿De mi boca nunca salió? No Porque jamás pecado Yo no puedo decirle eso, mi amor No, porque mi casa siempre fue tan libre Que no había necesidad de salir O sea, mi papá siempre Mis papás, te lo juro Te lo juro, te lo juro Eran de sentarme y decirme Hay algo que nos quieras contar Y yo No, no Ya se sabe, ¿no? Cuando llegué por primera vez Con mi novio Mi papá Le dije Te presento a mi amigo Y mi papá Salió y me Pero hasta cerró la puerta De su local Y salió y me dijo Quitó al perro Me dijo Chingada Me dijo Ese niño no te conviene, ¿eh? ¿Cuál tu amigo? Pero me dijo Cuál tu amigo Y yo Ay, mi papá Que moderno Que moderno Entonces nunca tuve esa necesidad ¿A qué edad fue tu primer novio? 14 años Ah Ay, qué bueno Pero duré 7 con él, güey O sea, 14 años tienes 24 O sea, hace 10 años Sí O sea, estaba Terminé hace 3 con él Es que yo soy mucho No se los he contado nunca Pero Yo soy mucho de canciones 2014 yo estaba en el premio Y en especialidad Y estaba Adrenalina De Wisin No, sí, de Wisin Es que tu cuerpo Es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Está Estaba también la del mundial Y la de La, 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 la Sí Sí, cronológicamente Yo soy muy de música Esas canciones Me descifran Hoy entra En este punto Aparte de la parte médica Entra también la parte de cultura Musical Hay una Hay un libro Que me gusta mucho De Borges De José Luis Borges Que se llama Funes El memorioso Se acordaba La forma de la nube Que había visto A los 3 años Y se cuestionaba mucho Porque a las nubes Le llamaban nubes Y cada nube Era totalmente distinta Para él Entonces a veces A mí me pasa eso Yo te lo decía En tu podcast La otra vez que Por cierto Va a salir su podcast No sé si para este capítulo Ya habrá salido Ya antes Sí Antes igual Pero Yo creía En algún punto Y dije Oye No tendré Como este trastorno Del espectro Autista Porque me decían A mí de niño Una cosa Y yo de ahí agarraba Y me seguía Como hilo de media Y si habla Hablo y hablo A este niño Hay que decirle Cállate ya Porque yo hablo mucho Basta Stop Por eso no quiere hacer El podcast Porque yo hablo Y hablo Y hablo Pero bueno Entonces tus papás Dijeron Lo acepto Con el dolor De mi corazón Fíjate que sí Dijeron No pues ni modo Mi amor Ni modo Oye Entonces Ya me dijiste Que era tu vista Tu primer novio 14 años Duraste 7 años Cómo se llamaba Quién era Te duele Recordarlo Es un pinche innombrable Porque te voy a decir La historia No Dila Ahí te va cabrón Porque aquí nos gusta El chisme Yo me enamoré De un güey Que tenía nombre De dios griego Zeus Hércules Platón Tenía el nombre Del dios griego De la belleza masculina Era un Empieza con A Adonis Así se llamaba Tenía la cara De un Precioso Es que era una cosa Este güey Era un güey Que venía de Venezuela Llega de intercambio Hijo de una modelo Hijo de un gobernador De Varela En Caracas Venezuela Bueno yo ya estoy Estamos hablando Hace 10 años Para que me desaparezca Ya estaba Maduro Iba entrar maduro Iba entrar maduro Estaba maduro ya Ustedes dejen en los comentarios Quién iba a entrar Porque yo no me acuerdo No recuerdo Y entonces Este cabrón Pues tuvimos como Una especie de romance Pero no romance En la que nos fuimos Como descubriendo Ok Él ya se identificaba Como persona En pecado homosexual No jamás lo hizo Jamás lo hizo Porque decía Que eso Con él no iba Pero Pues algo le despertaba Yo güey O sea Te veo Te veo Y me suda El clíptor El clíptor Aunque no tenga Entonces este güey Este Pues Llegaba a la hora De la salida Yo lo veía O sea Era más grande que tú No Éramos de la edad Pero él Al llegar a México Haz de cuenta Que no le validan Las materias Y entonces Lo ponen Uno o dos grados Más abajo Ok Iba en el mismo turno Que tú Sí ¿Ibas en escuela pública O no? Privada Y católica Yo Sí Yo no Yo iba en escuela pública Siempre católicas Siempre 406 Yo era muy clase 406 ¿Tú eras dulce María? No Yo era más bien Como la Gabi Como Sherlyn Donde La Sherlyn Sí Porque yo era Escuela pública Suéter verde Este Cuadritos Cuadritos Yo Casi con Alep Así Yo sí era De que Del escudito Todo el escudo Y el En lo que tal Ahora pura Agua Perrier Sí No Sí era Sí era Sí, ya, ya, ya Pero bueno Entonces era Escuela católica Escuela católica Y este Ajá Más chico Académicamente Y entonces este güey Pues yo lo veía Y decía Pero yo decía Sí, este güey es maestro Acotación Tenía novia Tú Era pife Maldito Era pife Pero de que Tus papás Nada más se reían No, pues sí La probaban Yo creo que tenían Una esperanza Por lo menos De que fuera yo Bicicleto Güey Por lo menos De que le dijera yo Con ambas cosas Yo le entro Y entonces un día Me manda a traer La psicóloga De la escuela Como nuestra La Fabs La Fabs Que por la que me apareció Una foto de la Fabs Que era decir Oye mi amor Esos pecados Esos pecados Poquitos rojos papás Es que hay alguien Que quiere que le ayudes Con el tema académico Así te dijo Por su tutoría ¿Quién? Porque yo era muy disciplinado Muy de buen promedio Va entrando Hace rato nos dijo Que no era disciplinado Que le resuelvan Pero no Pero si ya era De la secundaria O sea Era de la escolta No O sea A lo que me refiero Tenía buen promedio Aunque Platicara yo mucho Y fue un desmadre Pero El promedio Se me daba Lo académico Pues No No tiene mucha capacidad Para Exacto Yo podía ser un desmadre Pero Pero cumple Cumplía Yo igual Y entonces este güey Va entrando a la oficina Ay Es que era un hombre Lo viste en cámara lenta Casi uno 90 Piel blanca CJ Una nariz respingadera Está precioso El idiota Y aparte hay personas que dicen Me han comentado Que dicen Este El acento El acento Fíjate Este güey tenía una voz Mis amigos lo imitaban Que decía Mi amor Así porque Tenía una voz Mi amor Como así Ah Mi amor Así como Fuerte La historia se termina Me robó Se robó el teléfono De mi hermano Pero regresamos un poco Ya nos adelantamos O sea Lo asalté Digo lo asaltó Oye pero En la secundaria Que lo vas a ver Bueno Empezó la historia De cariño Te agarraba la manita Si me decía A ver Como te dio tu primer beso Que te parece Que vayamos al A jugar a los oscuros Al departamento De mi mamá Que estoy aquí a la vuelta Estaba a la vuelta De la escuela Entonces nos fuimos A su carro Y entonces un 14 Ah Tenía carro Si Que era poderoso Ay amigos Pues éramos de escuela Mi carro Y él tenía un De estos Beatles Ajá Que era de esas edición Limitada Bonito Toda preciosa Y hace 10 años Seguía andando en micro Para llegar a la especialidad Pues él Déjame decirte Que rentó Toda una terraza De un Coffee York Pa' pedirme Un 14 de febrero Pa' pedirme Que si podíamos Tener Una relación Pero En ese momento Si había salido Del closet Nunca salió Su cuerpo Su cuerpo Se decidió Y que pendejo Pero pues todos sabían Güey O sea ya era algo Que no podíamos ocultar Sí bueno Pero ya Entonces Ese primer beso Se dio en el carro En el carro En el automóvil Dijimos Ah de aquí soy No bueno yo La más emocionada Porque aparte Envidiado Por todas las de la escuela Que un cabrón Fuera el ganador No cualquiera Pero no cualquiera Uno que le funciona A los estrógenos Yo decía Es que tengo Con qué Y es que el güey Así me dice Es que no sé Algo tienes Algo tienes Estrógenos Estrógenos De más De más Oye Pasan siete años Es decir A los De los catorce Hasta los Veintiuno Y veintiuno Y dices que Terminan porque Te roban La historia fue así A mí me operan De Tenía yo Las cuerdas vocales Para cantar bien Me quitaron Las testículas Dices tú Me castraron No Me salió Un Pólipo En La amígdala Derecha Ok Entonces me quitan Las amígdalas Y entonces Pues el güey Se desapareció Como quince días Justo el día En que me dan De alta del hospital Me llegó un mensaje De Hola ¿Cómo estás? Se quiero ver Hermosa Yo pues Ve a mi casa No me hables Dicen femenino Dile Pues imagínate Que no me había ido A ver Durante mi estancia En el hospital Yo dije ¿Qué pedo con este güey? Y entonces llega A la casa Y se pone a llorar Y yo Ah le dio resentimiento Remordimiento No haberme visto Y eso Empieza a decirme Es que fue una fiesta Y embarazé A una chava Y yo El típico Pipe ¿Cómo? Pero quiero estar contigo Te lo prometo Y yo No a ver Espérate güey Préstame 500 baros Para hacerle el egrado En Ciudad de México Porque quiero estar contigo Y yo güey Es neta Lo que me estás pidiendo Y el güey Era súper adicto Pero ya no tenía Adicto a quién Adicto a quién Ya todo Ya se inyectaba Fentanil Y no todavía nadie O sea heroína Era lo que se inyectaba Vaya amigo Sí me llegó Por eso le tengo Mucho respeto A las drogas Me dejó un trauma Muy grande Güey Pero Güey Te estoy revelando Pude haber presionado Este botón Desde hace mucho Información tienes Información Si me vale madre Si a ti no te dio pena Robarme güey A mí porque me va a dar pena Quemarte Si no Uno tiene que alzar la voz Uno no se puede quedar callado Aparte todavía sigue viendo Mis entrevistas Y las cosas Qué mejor Que eres Como diría la canción De TQG Sigues viendo mis historias Ay Shakira A ese grado llegamos Este Yo le dije Evidentemente Vete a la goma Vete a la goma Vete a la goma Diría mi ternura Diría ternure Ternure 68 Sí Este pero le diste 400 No le di nada No le di nada Pero el güey Pero le ayudé Con el grado En su desquite Un desquite En su desquite Ah yo dije un desquite Le diste un desquite Se robó el teléfono De mi carnal Spoiler A mi papá Todo este tiempo Pensó que mi hermano Lo perdió No Le robó Se lo robó Y como sabes que Lo viste en la cámara O como llegaste Se lo llevó Se lo llevó Estaba en la mesa Y no había nadie Llega mi hermano A ese entrenamiento No había nadie Estábamos él y yo solos Y llega mi hermano Y está entrenando Y mi celular Y yo No sé Y un día Contestó Se equivocó Y lo contestó Y dijiste Y después estuvo en la capo Que para los que no saben La capo Ahí está la falluta La capo Ahí lo volví a comprar No ya nunca lo recuperé Ni madres wey Ya Oye Y cuántos novios Y cuántos novios has tenido De aquí O sea Desde que empezaste A las 14 Pocos Ese Oficiales Si que digas No él Él nada más Un novio Nada más Sí Los demás han sido Mucha fe Mucho Mucha canita al aire Este me lo doy Este sí Este no Diría mi Bad Bunny Este sí Este no Entonces Uno nada más Oficial Muy bien Te iba a preguntar Esto Ya ven que uno no es tan listo Iba a decir Pero bueno Igual no los novios Pero Todas las parejas Que has tenido Han rendido O han Eh Han este Coincidido Más bien En algo O sea Que digas Así como tú decías Este vato Te decía Algo tienes Que no sé Si es tu feminidad O sea Todas las parejas Que has tenido Han tenido Esto en común O han sido distintos Yo no pertenecía O no estaba Tan adentrado A un diálogo Con mi relación A la Eh Comunidad de LGBT Ok Yo vivía como muy heteronormado Ok Por muy extraño que parezca Ok Si hay antros gays No Nunca Eh Pero si siempre tuve algo Que me desagradaba un poco Que era que los heteros me buscaban Ok Y les daba morbo Y hasta la fecha Pues es que entonces no podrían ser heteros Porque al final Fíjense Yo digo que no Pero pues ellos Dicen que sí Y de ahí la importancia De una cosa es Que una persona se identifique Como sexual Y otra es sea Hombre que tiene sexo con hombre Porque ustedes buscan En las guías Por ejemplo De la CDC Que son de Estados Unidos Los manifiestan así Hombres que tienen sexo con hombres Porque no se identifican Como personas homosexuales Su cuerpo Su decisión Pero bueno Era una constante Eran Hombres heterosexuales Que te buscaban Y que decían Me gusta tu pelo No me decían Es que pareces vieja Ay esa pinche palabra de vieja Como la odio Porque me lo decían Ay este que pareces vieja Cállate O pues no soy Misógino Ajá Me decían Así Sí no Pues si no te identificas Con mujer Porque va No y aparte de usar vieja Ajá La palabra vieja Mi botox Me ha costado Estúpide Estúpido Oye Y hablando justamente de esto ¿Tú te has cuestionado Tu identidad de género? Sí Sí No tiene mucho Te digo que la última plática Que tuve con mamá Pláticas sobre esto En la que me dijo Pues tú eres mujer ¿No? En la que me empecé a ver Y dije A ver Tacones Caftán O vestido Pelo largo Uñas largas No seré mujer No querrés ser mujer Pues llegué a la conclusión De que no Pero sí tengo esta O sea Sí he tenido esta incógnita Hay una frase que me gusta Miren Porque uno que es intelectual Ya les hable de Borges Ahora les voy a hablar Les voy a hablar ahora Sobre Oscar Wilde Oh el de los cuentitos Oscar Wilde De los cuentitos Que hay un libro Que me encanta de él Y no es el retrato De Dorian Gray Se llama Las ventajas De llamarse Ernesto El cual El cual dice Una frase que me gusta mucho Es que Definir es limitar Es decir Decirte Que soy hombre Soy mujer Te estás limitando Entonces Igual Ahorita dices No me gustan las mujeres No me gustan las hombres Igual en dos años A mí me lo decía Mi terapeuta Justamente cuando Cuando lo hablamos Porque fueron como Tres sesiones La que se le dedicó A esto Me decía Mi terapeuta ¿Qué respondes Cuando te dicen ¿Y tú qué eres? Entonces yo La explicación Soy un hombre Que se pone tacones Y quiere Entonces el güey Mi terapeuta Me dijo un día ¿Y por qué no suele decir Soy un hombre Extremadamente femenino? No des más explicación Güey Porque Al dar explicación Te justificas Deja de justificar Lo que eres Eso eres Un hombre Extremadamente femenino Y ya O sea Porque a veces Uno mismo Y yo también Me lo he considerado Dije ¿Por qué Trato de hablar Tanto de este tema? No seré que en el fondo Me duele Y que por eso Lo trato de justificar O que me Tal vez no me duele Pero es como incómodo Yo siento que lo evadía Porque me dolía Sí Entonces es como decir Puede Cuando algo es como Ah soy esto Y ya O soy Luis O soy Octavio Lo que siga Y justamente Muchos estarán preguntando La diferencia Y lo decíamos hace rato Orientación sexual Primero ¿Qué es el sexo biológico? ¿Cuál es el sexo cromosómico? ¿Qué es orientación sexual? ¿Qué es identidad de género? ¿Y qué expresión de género? ¿Te gustaría contestar esta pregunta? ¿O quieres que la conteste yo? O vámonos ambos Vámonos ambos ¿Qué te parece? El sexo biológico ¿Cómo lo podrías explicar A tu mamá Que puede ser El sexo biológico Es lo que traes entre las piernas Básicamente Testículo Con el que naces Hay personas que pueden tener los dos O ambos Claro Pero ese es el sexo biológico Ahora El sexo cromosómico XX XY Pero sabemos que eso Si bien el grueso de la población Puede prestar Hay personas que en su vida Se mueren Y pueden tener XXY Pueden tener XYY Pueden tener mil cosas Y nunca se dan cuenta Nunca se pierden Ahora Orientación sexual ¿Cómo le podrías explicar A un boomer? La orientación sexual Lo que te gusta Es que es eso No podemos decir Es que decir lo que te gusta Podría ser modificable Los gustos pueden ser modificables Exacto Hay personas Pero la orientación sexual Es aquello por lo cual Te sientes atraído Si te gusta El sexo contrario Eres Heterosexual Eres un hombre Que le gustan mujeres Heterosexual Eres mujer Que le gustan Que neta Instruyanse güey Luego les andan haciendo preguntas En el tiktok Es heterosexual No ¿Cómo crees? ¿Qué pasó jefe? No yo no le hago a eso No chingues güey Amigo por favor No chingues Estupideces Su orientación sexual Lo que te gusta Te gusta sexo contrario Heterosexual Te gusta el mismo sexo Homosexual Te gustan los dos Bisexual No les explicamos más Porque si no se hacen bolas Si ya Lo demás ya Heterosexual Lago contrario Homosexual el mismo lado Bisexual Los dos lados Eso es orientación sexual Bicicleta Bicicleta Eso no tiene nada que ver Con tu identidad de género ¿Cómo podemos explicar Identidad de género? Justo El cómo Pues es que es el cómo Lo identificas El cómo te expresas Cómo la persona se identifica No Más que se expresa Sí porque ahí viene la expresión De género Y yo lo voy a poner ejemplos Pero identidad de género Es cómo te sientes tú ¿Hombre? Cuando te dicen que eres Y yo te digo hombre Esa es mi identidad de género Exacto Yo me identifico con un nombre Hay personas Como las personas transexuales Que su sexo biológico Es testículos Pero se identifican como mujer Ese es su género Identidad de género Hay personas que nacen con vulva Pero se identifican como hombres Eso es su identidad de género Y otra cosa O hay personas igual que dicen Ni soy de aquí Ni soy de allá Los no binarios No binarios Yo sé que hace muchas bolas A mí también me decía Ay qué flojera Para qué se anda Pero es que Si no lo nombramos No existe Desafortunadamente En este contexto Que vimos hoy 2023 Y hay gente que necesita Sentirse perteneciendo Exacto Por eso O sea Yo antes decía Ay pero para qué Yo también Pero es una realidad Si no se dice Si no se nombra Y ahí la importancia Del lenguaje No existe En este contexto socioeconómico Donde son minorías Y el otro Es la expresión de género Un ejemplo claro Ofelia Pastrana Ofelia Pastrana Es una persona Que nació con testículos Hubo hombre Como podrían decir muchos A la edad de 28 años Se dio cuenta que Esto no hay nada No me gusta No me gustas No me sentí identificado Se da cuenta Que se identifica Más bien como mujer Entonces es una mujer Transexual Una persona Que nació en con testículos Pero se identifica con mujer Partiendo de ahí Se da cuenta Que a pesar de que Se identifica con mujer Le siguen gustando Las mujeres Entonces Ofelia Pastrana Es una mujer Transexual Lesbiana Porque al ser ella mujer Que le gustan las mujeres Es lesbiana Y el otro punto es Ella Y lo ha dicho En algunas entrevistas Si se dan cuenta Está mal estereotipar Pero Es esta mujer Que se viste con cuadros Un tanto masculina Que si tiene boobies De hecho se operó Tiene boobies Pero es masculina Y de hecho Ella no modifica Su voz Así para hacerla Más leve No Sigue hablando Como hablaba Antes de transicionar Entonces su expresión De género Es un tanto masculina Te das cuenta Entonces Es una mujer Transexual Lesbiana Con expresión De género Masculina No No totalmente masculina Entonces su machete Pero no Entonces Esto está muy malo Que acabo de decir O la otra O la otra La este Con su De enleñador De enleñador Ya Bien estereotipado Y ya A lo que Pero estamos de construir Claro Claro mi amor Entonces A lo que voy Es como El típico Vato Homosexual Hegemónico No es que a mi Yo soy homosexual Pero este Me gustan por eso Los hombres Pero me gustan Nombres Yo soy homosexual Pero mi expresión De género Es muy masculina O sea El por Cómo te expres Identifican Independientemente De cómo te identificas Que está bien eh No estamos diciendo Que si eres gay Te tienen que gustar Un gay Extremamente femenino No No Es tu cuerpo Solo deja de hacer menos A los que son femeninos Y expresan su feminidad Pero bueno Entonces Porque por culpa De gente como Ricky Martin Dicen Velo a él Es que él no anda Exhibiéndose No Está bien Es el discurso De los demás Que aseguran Que lo que hace Ricky Martin Está bien Entonces Que cada quien sea como sea Claro Y a ti te han discriminado Por tu expresión de género Porque en tu caso Eres un hombre Cisgénero Homosexual Pero con expresión de género Femenina Sí Ahí dice el público La respondemos O la pasamos La respondemos Ya respondí Lo del Pues este que me robó Sí Y vino de donde menos Me lo esperaba De la familia ¿Qué pasó? Esto que ven Así yo en gloria Atreví Esto que tú ves Que escondo aquí adentro Es parte de una revolución Luis Munguía Es una revolución Caminando Cuando yo Empiezo A dejarme el cabello Crecer Porque yo decía Ay me gusta el cabello largo Entonces un día Se me ocurrió Hacerme unas trenzas Jamaiquinas Enormes Hasta la cola Y entonces llego a casa De mi abuela Y mi abuela es Socia hasta de una iglesia Socia ¿Cristiana o católica? Católica Ah socia Claro Claro mi amor Un beso a mi abuela Barbacollera Ay Dios mío Me voy a ganar Ya no voy a entrar A esta iglesia No me importa Soy amigo de Francisco Es Bergoglio ¿Cómo se llama Francisco primero? Bergoglio Bergoglio Por si no sabía Póngale aquí Dato que usted no sabía Bergoglio Entonces Si mi abuela Ha sido como Como esta ¿Por qué te dejas el pelo largo? Que quiero Así de Un día iba bajando De las escaleras Y estaban sus amigas De la iglesia Ay yo no sé Si era mi nieto O mi nieta A mi me dicen Pepe porque soy José Entonces le dije Soy tu nieta Y a partir de ahora Me vas a decir Pepe Enfrente de las amigas Ay yo le hubiera hecho Otra cosa Le decía Y así igual Confundes a Jesucristo Con su cabello largo Oh Así una vez le dije Y me dijo Me dijo Pero tú no vistes de túnica Mira Pero he visto mucho mejor Yo pues si tengo que Yo he visto de largo Yo he visto de largo Yo he visto No de túnica no De Luis Me empecé a pintar las uñas Y hace cuenta que me empiezan A preguntar mis primas O mis tías Ay donde te las haces Ay bueno bueno Vamos a cambiar de tema Así Abuelita homofóbica No lo había vivido Ahí Hasta ahí Y luego Ahora que me fui a Nueva York A vivir Ay Ay mi amor Un beso a la comunidad judía Ortodoxa Que nos ve Qué horror Ojalá Que no destruyan Más vidas Como Destruyeron la mía A mí A que no les aparezca Todo Hitler Agarraron Fíjate que ese era un chiste Muy sonado En los que Si yo perdón que lo diga Yo nunca lo dije Nunca me atrevía a decirlo Pero Si tenía muchos compañeros Dentro del lugar Que tenían las religiones No solamente las Que decían Por eso Hitler Les hizo lo que les hizo Que yo decía Verga está muy fuerte Lo que estás diciendo Pero si ¿Sabes? Porque que te hicieron Eh No podía tener Las uñas pintadas Allí en Nueva York Si Eh En un suburbio No podía tener Niñas pintadas No podía hablar Con hombres israelis No podía tener Acercamiento Con los hombres israelis Eh Un día llegué Con unas bolsas Una Michael Kors Y una Coach Y me dijeron Para empezar Que eso era de mujer Me levantaron al suelo Y me dijeron Que un mexicano Comprando marcas Como Michael Kors Y Coach Y yo dije Pues sí Entonces imagínate Viví clasismo Xenofobia Y eurofobia En un mismo lugar Y en un mismo momento Y en un lugar En el que Nueva York Ya Manhattan La Gran Manzana Es un lugar súper abierto Súper abierto Pero estos güeyes Pues se Se Ponen detrás De su ideología Detrás de su religión Cambia eso No puedes Ay no Eso ha sido Lo más cercano A A esa discriminación Ajá Oye Y ahora en los baños Yo vi Aquella vez que fuimos a comer Que hubo ahí una situación Pero este Te acuerdas Como me encabroné Te acuerdas Sí Pero cuéntanos Cuál es tu experiencia Cuando quieres entrar a un baño Bueno en México En México no puedo entrar a un baño Si no es solo Si es solo No entro solo O sea siempre Te acuerdas que te dije ¿Me acompañas al baño? Porque Siempre está el Señorita Su baño es el de al lado Ya que me ven Y digo Hola Ay perdón Disculpa Eso es muy incómodo Tener que estar dando explicaciones Este Siempre es eso Es el que se te queden viendo El que volteen El que Es incómodo Sí Es una situación Totalmente distinta A la que viví Y no es por presumir Ni nada Si tienen un Gran avance En Estados Unidos Existen Los baños sin género Entonces tú llegas Y está el baño AB Y es Familiar Que vale la pena Decir que en México También existen Ahorita me viene a la Digo Es muchísimo menos En el museo de Memoria y tolerancia En la Ciudad de México Ah bueno Ahí en el centro Cerca de la No afuera del lajo O sea ves Y dices no tiene género Y dije Ay que moderno Si se ve que tiene la memoria Y la tolerancia Muy frescas amigos Oye pero es que hay personas Que me ha tocado decir Es que las personas Transexuales Este quieren abusar Quieren ahí hacer como cosas Que no Uno que ni Hay un antro de confianza aquí Ajá Que es de la comunidad Zuntra Ajá Digámoslo como es Me sacaron Mujeres de este baño Del de hombres Afortunadamente la gente Que trabaja en ese lugar Siempre me ha respetado Y me ha dado mi lugar Y me dijeron No te sales Ajá Y si tú quieres estar acá Entras O sea Me valdría la pena Que dijéramos a Zuntra Que este Que hiciera un baño O si En teoría debería hacerlo Porque es un lugar Deferente Todos Si Si ya Si O sea que tiene un baño Porque aparte de ser un antro Pero si mujeres heterosexuales En un antro gay Diciéndome Que Que hacía yo ahí Si yo no era un hombre Que haces tú acá Si no eres LGBT Y hablando justamente De Este Iniciales LGBT Tú sabes lo que es La LP Hospitalaria Te lo dije En mi podcast La Pascua La Pascua La Paz Del Señor La Pasea Por todos lados Porque Eh La pandemia fue un tanto difícil Para ti No lo decías al inicio De este podcast Eh Porque pues tu mamá Tuvo COVID Y tuvo COVID severo Si Y eso lo llevó La llevó a estar hospitalizada Al borde Con muchas personas Eh De De la muerte Pero eso no fue el límite Para que los doctores Mira A los doctores No les importa Estar al borde De la muerte Porque Siguen su instinto De la LP Pero Cuéntanos Cómo fue tu historia Con la LP Yo no sabía Lo que era Güey Me siento En En Mujer Señorita Laura Yo no sabía Te juro que no sabía Lo que era esto Hasta que te conocí Y fui víctima Caí Eh Yo ingreso a mi mamá Un jueves Al hospital El hospital De San José Y salieron Tres doctores El primero A decirme Eh Pues que mi mamá Si va a morir Básicamente El segundo Sale y me dice Oye Ya te despediste De tu mamá Yo Pues ya Ya le dije Adiós Ya llévensela No No estás entendiendo Seguramente Tu mamá No salga De este hospital Pero que te parece Que le dejes Tu número Para que tu mamá Esté en contacto Contigo Claro Es que uno En ese momento Dice Agüevo Si Pues necesito Estar en contacto Con mamá Dejo mi número De la nada Entra Sale Un tercer doctor Que me dice Oye La verdad es que Las probabilidades De que tu mamá Ya Todo el mundo Me dijo Se va a morir ¿No? Vuelve a salir Este segundo doctor Y me dice Te voy a mandar algo Oye Le podemos poner un nombre No necesariamente El verdadero Pongámosle Mira Se llamaba Porque el dice Las cosas como son El doctor se llamaba Miguel Eso Miguelito El elepeño Miki Miki el elepeño Miki Doctor Miki Entonces sale Miki Y me dice A ver Te voy a mandar Una cosita Pero no salió De aquí O sea En secreto Top secret Y me manda La tomografía De mi mamá Entonces ahí Yo creo que Mi cerebro dijo Este doctor Me está ayudando Un chingo Claro Aparte es La pena El miedo De que tu mamá Puede fallecer La incertidumbre Porque aparte Se nos en pandemia De que no pasar Porque aparte Era la pandemia En la que decías Lo llevas al seguro Y te la van a matar Ahí los matan Ahí los matan Sanos Sí Entonces Pues se la mando A mi primo Que es neurólogo Y mi primo Si me puso así Como de Wey Un milagro No hay más Y ya Pasaron los días Todas las noches Me escribía El doctor ¿Cómo está tu mamá Hermoso? Pues tú eres El que estás adentro Baboso ¿Por qué no me dices? Y yo le decía No Pues es que hoy No nos dieron noticias Déjame ver ¿Qué puedo hacer por ti? Voy a preguntar Y iba el cabrón Y preguntaba Que eso Atención gente Nos va generando Un sentimiento Como de deuda Empiezas a decir Este cabrón Me está ayudando Pues ya Yo decía Wey Cuando mi mamá salga Si es que vive Le voy a llevar a algo Un Una charola De dulce Típico poblano Camote Camotito Y este Un día me empieza a poner Ah es que estoy muy cansado Inserta foto de pies Y yo en el gimnasio Porque yo no podía faltar Al gimnasio Era mi forma de desahogar Ahí fue donde yo dije ¿Qué pedo con este doctor? Ah pues Descanse mi doc Pero yo nunca le dejé De hablar de Descanse Y era un Yo creo que tenía como 35 años No era grande Y entonces No Háblame Tú Pero por ese momento A ti no te había pasado Ni por la mente De que este doctor Estaba guapo Quería algo conmigo Nada Nada A ver Guapo No Si me estás viendo No estás guapo Wey Porque luego se dio Su pinche taco El cabrón No Guapo cero Ok Si caí Fue por la deuda Que sentía yo Por mi madre No por tu belleza Es como algo Como el síndrome de Estocolmo Que yo no tenga El síndrome Como de Estocolmo Anda Y entonces Empezaron a pasar los días Y como me acuerdo Cuando mi hijo Este Viernes O sábado Me dijo Oye me gustaría Hablar contigo Porque yo sé Que los familiares Siempre sufren Y yo Si Si doc Muchas gracias Este Pues hay que vernos Que llego hijo Ay A San José No lo vi en San José Lo vi en San Francisco Ok Aquí en Puebla Una zona cercana A San José San Francisco San José San Marcos Ubícate Metros No Y aparte Es que somos Puros santos No santos Somos muchos Aquí en Puebla Puros santos Y entonces Se subió al carro Y entonces Él así de Me empezó a lavar el cerebro Como de No Tomaba súper bien Y en eso El güey Empezó a tener Como un acercamiento A mí Que ya no era Normal ¿Cómo es ese acercamiento? Tocarme Empezó a tocarme Como de Oye Este No Pues tienes que estar Muy tranquilo Yo Y tu mamá Nunca le intubaron Mi mamá en terapia intensiva Yo puteando afuera Pero Y mi mamá Siguió al borde de la muerte Y yo puteando afuera Esa fue la verdad Pero no Pero aparte tú no sabías En ese punto O sea en ese momento O ya te imaginabas Por donde iban las cosas No Ok De hecho Ni siquiera Dislumbré Hasta que estaba pasando En ese momento Ok Entonces este güey Me empieza a tocar Como es No Tienes que estar muy tranquilo Ánimo Yo voy a estar para ti Estás muy chavo Este Y tu mamá va a salir bien No te preocupes Le estamos echando Todas las ganas Con ella Y de la nada No sé cómo Se acercó Y me empezó a besar El beso erótico El beso erótico Sí Ay Dios Mis papás Están viendo esto Mira mi mamá lo sabe Pero mi papá No lo sabe Di las nalgas A cambio De la salud De mi madre Una cama En terapia intensiva Que estaba Un ventilador Porque no había Ventiladores En la pandemia Mamá valió la pena Ese oxígeno Que valió la pena Madre No Dejad en tira Y falta Faltaba el oxígeno Faltaba Y a mi madre Le faltaba bastante Entonces uno Tiene que decir Sacrificio Entonces pues sí Pues accedí al beso Ajá Ya del beso le dije Podemos ir en qué parte San Francisco En tablets En el Sanborns No hija En el CENCH Afuera del CENCH O sea ni siquiera Fue en un restaurante Ay no doctor Mickey Por favor Le daban su bono COVID Era foreano Le daban su bono COVID Era su bono COVID Era para Pinche doctor maldito Te aprovechaste Fue fuera de O sea a ver No O sea literal La situación no fue afuera O sea El beso O sea el beso O sea fue en la calle Y ya luego Le dije como Hey doc Un hotel o algo Un momento Un momento Que lo que está pasando No está bien mi doc Y entonces el doc me dijo Como No discúlpame Pero aparte Ay perdón No aparte de telenovela de Ah te estoy faltando el respeto Y yo No Fáltemelo Pero No lo estás haciendo Porque me estás cobrando Lo de mi mamá O sea si le lo preguntaste Si yo le dije Pero no es un cobro Lo que estás haciendo Por mi mamá Porque de pronto Porque de pronto si dije Wey Si me va a contar Ojo aquí Delegación del IMS Puebla Para que notes A tus doctores Si déjalo sin plaza Porque si pasó por mi mente Que dije Wey a ver Si voy a dar el cuerpo A cambio del bienestar De mi mamá Y le van a echar huevos Si lo pensaste Lo doy Claro Si wey Era mi mamá Es que yo estoy hablando Desde esta perspectiva Donde yo tengo muy consciente Que por la pandemia Que lo que O fuera de la pandemia Lo que puedes o no puedes hacer Como médico Pero si claro Tú estás fuera de Yo si dije Que tal que le pueden poner Alguna vacuna especial Algo que no tenga acceso A la demás gente A cambio en mi cuerpo Si no tengo la lana Si la doy wey Y entonces tú dijiste Y si le doy Y si me meto con el diría Preciosísima MP3 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 Del mundo P3 Este Que yo tengo muchos seguidores Por E-lovers También de Charlotte Yo también Miren La que juzgan mucho Que porque amenaza Sus perritos Que los Yo no me Adriana Sal Adriana Sal Que se preocupó Yo es lo único Que tengo que decir Lloró Cuando dijo Es que no saca Chihuis Lloró Pero bueno Tú dijiste Y si me meto con él Tú eres Gucci Tú eres Gucci Como Charlotte Yo no soy Yo compro Gucci Ah Oye Entonces te dice Tú dijiste Y si me meto con él Y después Que dijiste En ese momento Cuando dijiste Yo creo que me agarró Tan vulnerable el cabrón Que me dijo Tú elija el lugar En ese mismo momento Desgraciado Miki El epeño Te están dando cuenta De lo que estoy contando Oye Y entonces Fueron a un lugar Un lugar Para tener Pláticas Un cuento Pláticas de intercambio De información De fluidos Genética Elegí uno bueno No elegí uno Que empezara con M No Elegí uno que empezara con H Hospital Hospi El cinco letras Hospi El hospital Ahí En San José Porque estamos cerca En el sótano En el sótano En los elevadores De San José Total Tardan un chingo Paso Like Si tú también Haces practicado El epeño En el cinco letras Que empieza con H Seguramente En el seguro Seguro Es seguro Que seguro Oye Y después de ese Me bloqueó El hijo ¿Por qué? Lo hice mal Lo hice mal Cuéntame No me has respondido Esa pregunta Me bloqueó Lo fui a dejar A su casa O sea Tú fuiste dejarlo Yo fui a dejarlo A su casa Yo fui a recogerlo A su trabajo Y después Este Pues ya Me puso como Oye Me la pasé muy bien Bloqueado Se consiguió Lo que quería Así son los desgraciados Maldito Así es el LP Que después le conté Este desgraciado Le dije Mire fíjate Que me pasa Mi hijo La LP Y yo ¿Qué es el LP? Me dijo la putería No pues a saber Cuántos han de haber Pasado por manos De Mickey Aprovechándose De la pandemia Pinche Mickey Perro Oye Pues ha sido un gusto Platicar contigo Sobre tantos temas La LP La La comunidad LGBT Me desnudaste Cabrón La LP Nadie Es que esto es diagnóstico El diagnóstico cambió mi vida Oye ¿Algún mensaje final Que quieras darle A nuestro público? Que seguramente Estaba ahorita lleno De chistes ¿Qué habrá pasado? Porque tenemos muchos temas Que nos faltaron Pero bueno Hay mucho Hay mucho tema Déjenme en los comentarios Si les gustaría una parte 2 Hay mucho que desmenuzar Invitemos a Minerva Hola Minervita Para seguir hablando Porque hay temas que sí Pero un mensaje final En este video Mira Sin afán Sin afán de alargarme mucho Yo tuve Un contacto Más bien Me desconecté De mí mismo Me desconocí Mi primer mensaje sería Busca aceptarte Busca que lo que eres Fluya Sé libre Porque el no liberarte Te enferma No creemos No creemos Cuando nos dicen Te enferman Las emociones Las enfermedades Que son propiciadas Por las emociones Son muy difíciles De curar Si no dejas Que fluyas Y por eso Importante Con el psiquiatra O el psicólogo O ambos No con el biodescodificador Porque de eso Se basa la biodescodificación De las emociones Total No mi amor No ve con el especialista Pero en esta búsqueda No busques ser perfecto Busca ser libre Y no busques responderte Un por qué Busca responderte Siempre un para qué Habrá respuestas Siempre Para qué Jamás un por qué El por qué es muy ambiguo Y aparte del por qué Es porque ya pasó Pues sí Porque así es Porque la vida Te puede decir Pues porque así es ¿Por qué así ya hijo? ¿Para qué? Bueno pues porque A lo mejor Yo tengo la misión De que otros A través de mi historia Se reflejen Y digan Voy a ir al doctor Me pasa esto No estoy solo Me decía mi psiquiatra Cuando llegó Con gente Que tenía el mismo problema Que yo Me dijo Ahí están tus demás Alienígenas Para hacerme saber Que no era yo El único Entonces Lo único A lo que Les puedo invitar Es Busquen su libertad Sin dañar a otros Diría mi Cristian Chávez Libertad Libertad Sí Búsquenla Porque si no Van a caer como Ney En mi delir La más improvisadora La más improvisadora La más heredera Oye amigo Ha sido un gusto De verdad Platicar contigo De verdad Muchas 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 gracias Déjenme en los comentarios Si les gustaría una parte 2 Déjenme en los comentarios Qué preguntas Qué dudas Les gustaría que resolvieran Nos faltó hablar Sobre la depresión Sobre cuestiones más Si quieren preguntar Sobre el doctor Miki Dónde contactarlo Porque a lo mejor dice A mí me gustaría Que me pasara el número Del doctor Miki Ahorita que Necesito un favor En San José A mí me gustaría Este Ni tan buenas chambas ¿Eh? Como es el cariotipo O sea Por eso el día de hoy Acabando este video Pueden ir a mi Instagram Donde vamos a estar Teniendo una transmisión En vivo Para estar platicando Sobre más temas Y si quieren Una segunda parte Lo podemos hacer ¿Cómo te pueden encontrar En tus redes sociales? Arroba Munguia Guión bajo Oficial En todas En TikTok En Facebook En Instagram En todos lados A mí como Mr. Doctor Oficial No olviden suscribirse A este canal Activar las notificaciones Cada semana subimos Un nuevo capítulo De diagnóstico El diagnóstico Que cambió su vida Y para Finalmente Para terminar este video ¿Cuál fue el diagnóstico Que cambió tu vida? Pues El síndrome De Klinefelter Ese fue el diagnóstico Que cambió su vida Nos vemos Hasta la próxima amigos Suscríbanse Denle like Compartan Y nos vemos Terminando este video En Instagram Adiós